bien y bien y bien mis pequeños trucos bienvenidos una vez más a magic blog de k hoy toca día espectacular analizamos fortaleza stronghold nos trasladamos a marzo de 1998 una colección de unas 150 cartas segunda colección del bloque de tempestad un bloque que cambió magic para siempre un bloque en el que todo es nuevo y todo es mucho más poderoso que antes todo estaba diseñado de otra manera y con otro espíritu vamos a hablar de fortaleza como digo marzo 1998 vamos a analizar todas las cartas una a una de esta colección tenemos los textos en inglés porque en español no encontramos las imágenes en buena calidad y bueno vamos con ello vamos a comenzar con este análisis de esta colección segunda colección del bloque de tempestad comenzamos con bandage instantáneo humana blanco previene un daño a una criatura o jugador y robas una carta carta injugable totalmente al menos robas carta al menos scantrip lo cual la hace mínimamente interesante y bueno ya sabéis me voy a centrar sobre todo hablar de construido de la impacto que pueden tener estas cartas aunque bueno si hay que mencionar algo del limitado también lo haremos y bueno comenzamos a topísimo el directo que ya tenemos la primera sub muchísimas gracias kindy que lleva 11 meses ni más ni menos suscrito aquí al canal ya era del mes que viene nos toca el añito gracias kindy bienvenido espero que lo pasemos súper bien rojala un saludo a ver a mí esta colección me encantó yo estaba súper inmerso en mayo que en estos tiempos salió ya lleva un tiempo llevaba ya un año jugando a magic cuando salió esta colección o llevaba casi un año y ya empezaba a entender cómo iba el juego y cuando salió esta colección realmente la vi muy de cerca así que bueno bandage primera carta no es una carta buena para construir no es una buena carta en general para jugar en estándar ni en cualquier otro formato pero bueno tiene tiene ya el encanto de aquella época y al menos como digo es una carta que es country luego tenemos calming licit que por tres es una criatura 2 2 por no blanco la giras menos mal que han dejado hacer lícidos de estos los lícidos no me gustan nada por 2 es una criatura que pagando mano blanco la giras se convierte en un encantar criatura vale y un pacifismo digamos se lo pones a otra criatura y esa criatura no puede atacar ni bloquear puedes cambiar de criatura el calming lícit lo cual me parece una locura vale ya no lo puedes cambiar lo puedes moverlo a una criatura objetivo perdón no he dicho nada y puedes pagar un mano blanco para devolverlo a criatura 2 2 los vimos en tempest en tempest había un lícit por cada color y en esta colección en fortaleza no me acordaba también hay un lícit por cada color bastante bastante malos de absiste muy buenas bueno bastante malos una carta no me gusta cómo funcionan no me gusta su mecánica no me gusta lo que hacen la carta además es mala es una criatura mala por 3 es un 2 2 con una habilidad mala la socio estas cartas así que fuera change of heart por un mana blanco instantáneo la criatura objetivo no puede atacar este turno otra carta malísima la verdad que hemos empezado muy floja la colección muy buenas nasa por cierto dejo el chat por aquí encima para que podáis ver las conversaciones para que veáis que no estoy loco que estoy hablando con gente real que está en el chat bueno y tiene buyback 3 para poder tirar esta carta todos los turnos es una carta bastante mala y se me ocurren muy pocas opciones en las cuales podríamos llegar a utilizarla el dibujo es espectacular una cosa no quita la otra el dibujo por cierto de ron spencer un dibujante bastante histórico dentro de lo que es magic y como digo un dibujo alucinante el dibujo es impresionante este dibujo ampliado visto de cerca es alucinante no tenemos una imagen de alta calidad grande de esta de esta carta pero realmente muy chulo contemplation por tres encantamiento siempre que lanzas un hechizo estos textos están cambiados whenever you successfully cast a spell o sea siempre que lanzas satisfactoriamente eso está cambiado vale el texto a día de hoy es whenever you cast spell o sea siempre que lances un hechizo ganas una vida sin más historias otra carta bastante mala salvo en mazos de combo capaces de lanzar infinitos hechizos en los cuales que a los hay hay combos que pueden lanzar infinitos hechizos en los cuales pues podrías ganar infinitas vidas con esta carta ya sabéis que a día de hoy en magic ya no hay combos es decir cuando diseñan las colecciones se preocupan se aseguran por cierto el micro lo tenía muy mal colocado seguro que se me estaba oyendo bajito o se me estaba oyendo mal espero que ahora se mueva un poquito peor me da cuenta tenía el micro no sé qué habría pasado con el micro lo habré movido sin querer y bueno ahora ahora ya está bien colocado mucho mejor se oía bien es que tengo un micro muy bueno la verdad es que estoy muy contento pero estaba súper lejos estaba alientado a la otra punta de la habitación bueno como digo carta mala contemplation pero tiene utilidad en mazos de combo que pueden lanzar infinitos hechizos así que algo es algo otro dibujo precioso porque los dibujos hoy en día no son tan si os fijáis la idea que tiene diferente este dibujo con los nuevos con los de hoy en día que tiene diferente la diferencia es que es sencillo es simple no está recargado hasta el infinito y más allá que es lo que pasa hoy en día bueno conviction por dos otro dibujo espectacular que dibujos que época que buena convicción por dos encantar criatura gana más uno más tres y puedes volver convicción a la mano de modo que digamos con esto eludes un poco el gran problema que tienen las auras los encantar criaturas son malos las auras que encantan criaturas son malas porque si te matan la criatura pierdes dos cartas al menos con esto si tienes un mano blanco sabes que la recuperas en cualquier caso la carta es mala las auras son en general todas malas y esta solo da más uno más tres no hay justificación para jugar esta carta en ningún tipo de mazo de construido otro dibujo espectacular precioso de paolo parente un dibujante del cual ya hemos hablado también en la colección anterior en tempest muy bien hablamos de él hide and retreat por tres encantamiento eliges una carta de tu mano y la pones en el top del mazo eso es un coste de activación de acuerdo por eso tiene un dos puntos al final hip token muy buenas y prevines todo el daño de un instantáneo o de un conjuro es una carta que tiene una utilidad muy muy reducida dudo que esta carta haya llegado a ver no la acuerdo de haber visto jugar nunca y dudo que tenga incluso utilidad de banquillo contra combos porque contra combos para eso metes otro tipo de cartas más específicas contra el combo porque con esto puedes prevenir por ejemplo el daño de una bola de fuego infinita a tu cara vale o cosas de ese estilo contra mazos de combo pero es que seguro que había cartas de combo mucho mejores que estas por cierto esta es rara ya sé que no no se puede diferenciar la rareza simplemente midiendo el símbolo de la colección y no digo siempre la rareza en todos los casos pero que me creáis que es rara de hecho porque no estoy mostrando la imagen completa de acuerdo pues por no guardar demasiado la pantalla de acuerdo pero que sepáis que podría estar mostrándoos la rareza de la carta pero que no lo hago pues por comodidad simplemente porque la estética de la imagen quede mejor no si teres nielsen dibujó la force of will teres nielsen es una persona muy polémica en la historia de magic por sus declaraciones y sus movidas y tal pero dibujó una de las mejores cartas de la historia del juego y tiene uno de los mejores dibujos porque el dibujo de la force of will de alianzas alianzas es absolutamente alucinante bueno vamos a la siguiente honor guard por un mana blanco es un 1-1 que gana defensa o sea malísimo por un mana blanco gana más cero más uno si ganase más uno más cero habría sido una carta brutalmente buena es por supuesto espectacular este personaje me recuerda mucho a habéis visto mad max 2 que es la mejor película de la trilogía original de mad max en mad max 2 hay un personaje que me recuerda mucho a este dibujo no sé si es casualidad o si no se parece en nada y es mi mente la que juega con mi cabeza bueno el caso es que carta mala por un mana blanco es un 1-1 cuya habilidad es muy mediocre para qué quieres por qué querrías salvar un bicho así porque querrías darle más resistencia lancers en core por 5 es un 3-3 arrolla o sea mucho mana para un 3-3 aunque tenga arrolla y es un en core todos los en core bueno o al menos la mayoría de los en core que yo recuerdo ahora mismo eran criaturas blancas que tenían la capacidad de redirigir daño a otras a otros lugares o a sí mismos este en particular podía permitía la tenida la opción de redirigir un daño de los lanceros en core a otra criatura que tú controlases los en core han sido famosos porque pueden activar su habilidad infinitas veces de acuerdo aunque aunque no haya habilidad en la pila o aunque solamente haya un daño que pueda ser hecho a los el caso es que podían activar su habilidad infinitas veces y eso daba lugar a algunos combos los en core son famosos por eso por cierto una pequeña cuestión los cores los cores los cores no el grupo de musica no los core hoy en día lo quiero mostrar entero como podéis ver si tienen tipo de criatura y esta carta está cambiado el tipo de criatura ya no es soldado a secas ya no es soldier sino que es core soldier soldado con soldado y ya y está cambiado el texto de la vida la siguiente ocasión que un daño fuera a ser hecho a ti de modo que tú puedes activar esta habilidad infinitas veces porque dice la siguiente vez por tanto tú puedes activar infinitas veces esta habilidad y ya en la siguiente vez pues se prevendrá un daño bien es una cosa un poquito curiosa que había que comentar otra vez otra carta mala vale un 3-3 arrodilla por 5 de mana aunque tenga la habilidad de los en core el combo del daru o lo que sea así esas cosas bueno vamos a verlos ahora de hecho creo que creo que con el que se hacía el combo era con los nómadas en core no creo si no recuerdo no recuerdo cómo era el combo con qué cartas se usaban pero se usaban en core de estos y uno creo que era en los en core no más estos los no más en core los nómadas en core creo no estoy seguro pero bueno por uno es un 1-1 que puede como os decía redirigir infinitas veces un daño a una criatura que tú controles y hacía combos vale no voy a poner explicar aquí los combos de hecho creo que tengo un vídeo no tengo un vídeo explicando él los combos estos debería hacer un vídeo explicando me voy a apuntar para hacerlo en un futuro otra carta que como digo tiene esa utilidad y es bastante chula pursuit of knowledge por 4 encantamiento te saltas tu paso de robar es decir no robas es como un coste de acuerdo tienes que de hecho el texto está cambiado es que me estoy empezando a dar cuenta de que quizás quizás sería mejor mostrar así la carta como podéis ver el texto está totalmente cambiado no se parece a esto vale antes era una habilidad activada tú tenías que activarlo saltar de tu paso de robar porque antes por cierto el paso de robar era una habilidad que se disparaba iba a la pila el paso de el robo iba a la pila ya no hace eso cambiaron hace muchos años bueno dice aquí el texto original a día con el texto a día de hoy para entenderlo mejor si fueras a robar una carta puedes poner un contador de pursuit como tradujesen sobre no un contador perdón sobre pursuit of knowledge si remueves tres contadores del pursuit of knowledge y los sacrificas robas siete cartas ahora esta carta no es mala no me acuerdo de ella no recordaba haberla visto nunca el caso es que por cuatro de manas un encantamiento un poco caro cada vez que no robes cada vez que decidas no robar una carta le pones un contador y más adelante puedes quitar tres contadores y sacrificarlo para robar siete cartas o sea que en el fondo por cuatro de maná robas cuatro cartas extras más de las que las que has perdido es una rara un efecto bastante poderoso y no recordaba para nada esta carta no recordaba nada esta carta o sea no recordaba para nada no recuerdo que eso haya jugado nunca a ver el chat si alguien me dice algo por ahí que sí o sí que se jugó y tal yo no la recuerdo pero no me parece que tenga un efecto malo en absoluto es una rara bastante potente voy con proliferar el maca y chin tienes toda la razón muy buenas tardes por cierto rolling stones las cantos rodados en español sería el nombre por dos cantor tanto rodado una piedra de río las piedras de río una piedra también se llama canto a una piedra y con el efecto del agua se van erosionando el efecto erosionador del agua se hacen como pues eso redondas se hacen se suavizan sus aristas bueno pues esos son los rolling stones piedras redondas cantos rodados en español por dos encantamiento los muros pueden atacar como si no fueran muros porque hasta esta época en magic los muros tenían una regla que decía que los muros no podían atacar hoy en día ya no funciona así exactamente sino que la habilidad que poseen los muros se llama defensor y la habilidad de defensor implica que la criatura no puede atacar de acuerdo bueno es un pequeño cambio en la nomenclatura de hecho voy a volver a repetir lo de antes si vemos la imagen completa el texto de la carta está cambiado las criaturas muros pueden atacar como si no tuvieran la habilidad defender defensor como os decía en español sería el nombre que recibiría esa habilidad muy leandro y muy buenas bienvenido sacred ground esta carta es muy muy buena ha visto juego en durante mucho tiempo en muchas direcciones creo que está en modern si está en modern esta carta en modern sigue viéndose en banquillos en banquillos de legacy es una carta muy buena por dos es una carta blanca que cuesta solamente dos es un encantamiento dice que siempre que un efecto controlado por un oponente pueda poner una tierra en tu cementerio desde el juego esa tierra se pone en juego el texto actual mira es que voy a tener que empezar a poner esto así el texto actual es el mismo nada el texto actual es el mismo es que este texto me parecía un poco raruno un poco feote y digo pensé que este texto iba a estar actualizado pero no el texto sigue siendo el mismo básicamente si el rival te va a romper tus tierras de alguna manera y las va a llevar al cementerio vuelven al cementerio vuelven al juego desde el cementerio una carta muy buena que hay muchos mazos que destruyen tierras vale se siguen jugando hay ciertos combos o ciertas sinergias que pueden afectar a tus tierras y con sacred ground pues lo impides así de sencillo tienes un encantamiento en juego que impide ese tipo de efectos una carta muy buena y que ha visto mucho juego durante muchos años en standard cuando estuvo porque hacía falta en standard en aquellos años había muchos peta tierras y combos con sinergias de tierras y todo eso y luego en modern y en legacy pues sigue existiendo incluso en vintage por cierto en vintage en legacy además se evita efectos como los del arial wasteland o por ejemplo en vintage pues la strip mine sin ir más lejos lo que está él gracias por ese follow bienvenido summit blessing el la bendición samita por un mano blanco es un encantar criatura o sea ya empezamos mal porque esas cartas suelen ser malas tienen que ser muy buenas para compensar el efecto de encantar criatura esa criatura tiene girarla y previene todo el daño de una criatura o de una no a una criatura de una única fuente o sea una carta terriblemente mala es una carta que jamás ha sido reeditada y que bueno pues no tiene mucho más que decir que es bastante mala los samitas en magic son criaturas que normalmente previenen daños o hacen cosas de ese estilo previenen daños previenen todo el daño de una fuente previenen todo el daño de una criatura curan una vida curan tres vidas cosas de ese estilo es lo que hacen los samitas y esto lo que hace es convertir una criatura en un samita giras esa criatura y previene todo el daño a una criatura de una fuente concreta que fuera a hacer daño en rebeca guay rebeca guay es otra dibujante con bastante historia dentro de magic y que además tiene una tiene un dibujo muy muy característico rebeca guay tiene dibujos muy chulos muy bonitos y este en particular pues no es uno de sus dibujos yo creo que más llamativos sinceramente scapegoat scapegoat por un mano blanco instantáneo estos textos ya están cambiados de acuerdo esto sería sacrificar una criatura dos puntos este tipo de textos a día de hoy no se pueden escribir así porque este texto implicaría que podrías sacrificar varias criaturas si quisieras simplemente esto es un coste de activación y esto es el efecto de dicha activación no tiene sentido con la nomenclatura de hecho tampoco tenían sentido esta nomenclatura en su momento y por eso todos estos textos fueron cambiados y ahora el texto que podéis ver es como coste adicional para lanzar este hechizo sacrificas una criatura vale entonces es obligatorio además de pagar el mana blanco sacrificar una criatura como parte de su coste de acuerdo ese es el texto que tiene hoy en día este tipo de cartas y esto ya está cambiado esto lo encuentras ya nos lo hemos encontrado en varias ocasiones y en la semana pasada en tempest y esta semana en fortaleza en stronghold y espero que no salga mucho más porque lo odio la verdad es feísimo es feísimo está este tipo de texto devuelves cualquier número de criaturas que controlas a tu mano bueno la mano de su propietario normalmente las criaturas que tú controlas son tuyas así que devolverás tus criaturas a tu mano para qué sirve esto para salvar a tus criaturas de un efecto tipo ira de dios o algo del estilo el rival tira una ira de dios bueno sacrificando una de las criaturas que tienes devuelves todas las demás a la mano una carta bastante mala y esta es la típica que cuando eres novato cuando estás empezando en magic piensas ahí es que el rival me tira ira de dios me mata todas las criaturas y pierdo pues ya está me meto escape gold y ya está resuelto problema es el problema resuelto shaman en core por dos es un 2 que pagando 0 redirige un daño del shaman en core a otra criatura que bueno a una criatura que tú controles por cierto podían hacer objetivo a sí mismos es que estas cartas también estaban un poco mal diseñadas porque se podían hacer objetivo a sí mismos no dice a otra criatura que tú controles sino a una criatura que controles valiosa podía hacerse a sí mismo el daño con el texto que tenían y pagando dos podrías redirigir el daño al shaman en core a ver si hacia el shaman en core todo el daño que fuera a recibir una criatura de cualquier fuente otra carta fuera de lo que son combos y cosas de ese estilo estas cartas la verdad que son bastante malas porque lo dirigen daño del shaman en core a otro lugar a otra criatura o de cualquier otra criatura al shaman en core podríamos resumirlo en eso no son muy buenas nunca han sido muy buenas muy molestas y siempre han dado problemas además también de reglas y todo eso menos mal que ya han dejado de imprimir cartas de ese estilo porque a mí no me gustan nada sky's road falcon por dos es un 1 a 1 vuela y que no se gira al atacar fijaos la text el texto no fijaos la nomenclatura que se utiliza todavía y obviamente hoy en día ya no se escribe así attacking does not cause sky's road falcon to tap o sea atacar no hace que se gire hoy en día todo eso se llama vigilancia se llama vigilancia aquí lo podemos ver la habilidad se llama vigilancia y eso sí que fue una cosa buena que hizo magic y es que cambió muchas palabras clave antiguamente muchos textos se escribían de esta manera refiriéndose a vigilancia prisa e inspirar temor había muchas habilidades que no tenían una palabra clave que las definía y entonces escribían siempre ocho frases o sea ocho palabras para definir un contexto un concepto y hoy en día hay palabras que definen dichos conceptos aún así a pesar de que hoy en día hay palabras que definen conceptos y antiguamente no antiguamente se describía el concepto a pesar de eso los textos de hoy en día son muchísimo más largos que antes hoy en día habría puesto flying vigilance o sea volar y vigilancia ya está en cambio y aún así hoy en día tiene mucho más texto porque ya sabéis cómo son hoy en día las cosas le habrían añadido aquí otras 40 líneas al final del turno si controlas siete criaturas en mesa y has robado ocho cartas este turno el sky's road falcon se da la vuelta y se convierte en un 4-4 arroya prisa que hace que ya sabéis cómo está mágico hoy en día smite por un mana blanco instantáneo destruye la criatura bloqueada objetivo o sea una criatura que ha sido bloqueada es destruida básicamente para tienes que atacar o tiene que atacarte a ti un rival bloqueas y puedes decir esa que tú la velocidad instantáneo por mano blanco es una carta bastante mala en limitado al menos es jugable el rival ataca tú bloqueas y antes de que el daño se haga de las criaturas tú puedes destruir la criatura objetivo no la que tú era en cuestión vamos allá siguiente carta no muy no hay mucho más que decir una carta muy mala si acaso en limitado soltari champion por cierto estamos 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 en septiembre digo perdón en marzo de 1998 aún no habían sido estrenadas las películas del señor de los anillos lo digo porque este dibujo de aquí se parece mucho se parece mucho a alguno de los orcos que aparecen en el señor de los anillos o si se había estrenado la primera son los anillos no yo creo que no se había estrenado ninguna son los anillos en marzo de 1998 y se parece mucho a algún orco del señor de los anillos lo que pasa que yo no sé si es que esto está inspirado en algún dibujo previo de orcos o de tolkien o yo que sé pero si se parece mucho al general orco del retorno del rey ese general orco del retorno del rey que dicen que está inspirado en el productor este en harvey weinstein ese el productor de cine ese tan tan malvado no bueno volvemos al tema soltar y champion por tres es un 2-2 que tiene shadow volvemos a la habilidad de shadow que es una criatura que no puede bloquear y sólo puede ser bloqueada por otras criaturas con la habilidad de shadow que en español se tradujo como desvanecerse y si ataca todas las otras criaturas que tú controlas ganan más uno más uno hasta el final del turno vale este es otra y champions y recuerdo que se jugaba en los mazos de criaturas con shadow porque basta con que el ataque para que todas tus otras criaturas también ganen más uno más uno hasta final del turno es bastante bueno es raro y es la primera carta que vemos de esta colección que es buena y que si se jugó en al menos en su formato estándar de del momento no os digo una cosa esta colección es muy buena fortaleza es una versión muy muy buena que también tuvo algunas pequeñas joyas pues tan buenas como las de tempest que iremos viendo según vayamos para avanzando en el análisis pero la verdad es que hemos empezado el color blanco muy flojo y no me he parado a ello llevamos esta es la décimo octava carta que vemos en el día de hoy y las 17 primeras cartas han sido todas bastante malas y flojas y mediocres pero tranquilos que irán viniendo cartas bastante buenas siguiente carta spirit in core por 4 es un 2-2 vuela pagando 0 redirige un daño del spirit in core a otra criatura objetivo que tú controles lo que vengo diciendo todo el rato los he oído un golpe he oído un ruido muy grande los en core son todas ellas criaturas que hacen este tipo de habilidades y que sí que han encontrado huecos y que han encontrado su lugar en mazos de combo de hacer objetivo a criaturas o cosas del estilo mazos de los cuales haré un vídeo haré un vídeo de los mazos precisamente de los en core en un futuro porque creo que es una cosa que es una cosa curiosa me voy a apuntar bien que no se me olvide porque ya veo que se me va a olvidar así que me apunto para hacer en un futuro más fuera de eso no son buenas cartas en general mucho maná para criaturas muy pequeñas temper por x y 2 previenes hasta x puntos de daño a una criatura y por cada año prevenido de esa manera le pones un contador más uno más uno a dicha criatura obviamente pues no es una carta mala andar protegiendo criaturas a cambio de un coste enorme simplemente para que no se mueran o para ponerle contador más uno más uno es bastante mediocre a lo mejor el limitado no es mala del todo porque bueno pues puedes convertir una situación que puede ser mala para nosotros porque perdemos una criatura en todo lo contrario una situación en la que protege es la que además se hace gigante pero para construir son cartas muy lentas el dibujo es bastante chulo y estamos viendo por cierto aquí en la imagen a gerard que es el personaje principal de estos años el más famoso digamos de estos años podríamos decir seguramente venerable monk por 3 es un 2-2 cuando entra en un juego ganas dos vidas este era el nivel de magic era el nivel de magic y estamos viendo una cosa que me está llamando mucho la atención y no recordaba para nada de fortaleza y es que casi todas las cartas blancas están relacionadas con ganar vidas venir daños redirigir daños pero todas las cartas están siendo malas hasta el momento prácticamente todas a ver dice a armoní cox muy buenas la cosa es que en la mayoría de ocasiones sumar en los contadores ya hace lo mismo que prevenir el daño cierto tiene razón no lo había pensado wall of essence por 2 es un 0-4 los muros no pueden atacar hoy en día ya no se pone este texto se pone defender es decir habilidad defensor no puede atacar y ya está ya lo sabemos que eso es lo que significa la habilidad defensor y por cada un punto de año que fuera a recibir el muro de la esencia bueno el wall of essence ganas una vida o esta carta es buena sabéis lo que pasa este muro sí que se jugó creo que se jugó un poco es que esta me acabo de acordar ahora es no me acordaba en fortaleza en stronghold la colección que estamos viendo en el día de hoy había un muro bueno en cada uno de los colores de acuerdo y eran buenos algunos de ellos eran especialmente buenos que ya cuando vayan saliendo los veremos de acuerdo pero este blanco por cada punto de año que fuera a ser que bueno que se que es recibido por el muro por el wall of essence ganas una vida o sea es decir recibe daños ganas vidas de modo que el rival ya no va a atacar más el bueno sí sí no quiero hacer spoilers pero por aquí ya podéis ir viendo esta carta es buena y sí que veo juego en estándar porque aunque los muros no te hacen ganar partidas los mazos de control con este tipo de muros contra mazos agresivos es que era una locura me acuerdo de este muro y era infranqueable para mazos agresivos world angel por un dibujo espectacular por cierto de hecho este dibujo de este ángel era algo así como el dibujo principal de la colección el que veías junto al logo de fortaleza aparecía el dibujo de este ángel por 6 3 4 vuela muy flojito en cuanto a estadísticas ya veis que hoy en día por seis de maná te sacan un 5 5 un 6 6 un 7 7 vuela sin problemas y luego dice que por cada año que fuera a recibir bueno que que recibe este world angel ganas una vida es como el muro de antes pero en lugar de por dos de maná como el muro por seis de maná que es muchísimo más yo creo que es bastante mala esta carta realmente creo que el muro es mucho mejor porque tener que pagar seis de maná para este efecto teniendo simplemente lo único que ganas es tres de fuerza y volar por cuatro más de maná yo creo que no merece la pena no sí sí si recibe diez daños ganas diez vidas por cada un punto de daño a no que hace perdón es vínculo vital lo he leído mal verdad si lo he leído mal perdóname lo he leído mal no tiene nada que ver con el muro recapítulo de hecho fijaos no pone vínculo vital no pone que tenga la habilidad lifelink dice siempre que el world angel hace daño tú ganas esa cantidad de vida me he confundido por cómo está redactado el texto es un poco confuso y por eso lo he interpretado mal al principio vale no tiene nada que ver con el muro de antes igualmente por seis de maná un 3 4 vínculo vital no utilizan la terminología vínculo vital porque hay una pequeña diferencia de reglas de acuerdo de hecho lo explico el vínculo vital es algo que ocurre automáticamente si tú haces tres años ganas ganas tres vidas automáticamente de acuerdo sin embargo si tienes un texto como este vale el ángel hace los tres daños y una vez que se han hecho todos los daños de la fase de combate se dispara esta habilidad que va a la pila a la espera es decir que no sé si os ha ocurrido alguna vez jugando a magica arena si tú haces daño con una criatura con vínculo vital y fueras a morir por lo que sea en ese mismo combate o lo que sea las vidas se ganan antes de que pierdas o sea se ve se ve por un instante como tienes menos tres vidas y luego ganas las vidas y no mueres por ejemplo y eso no pasaría en este tipo de casos morirías y luego se dispararía la habilidad se dispararía la habilidad de la warrior angel y perderías la partida antes de que esto se disparase básicamente no igual o can gracias por ese fuego bienvenido así que lo he leído mal al principio perdóname por eso porque por el cómo está redactado que era un texto un poquito extraño no está que está redactado similar a la capa de armadillo y efectivamente bueno está igual es la misma es el mismo caso que la capa de armadillo y alguna otra carta que queda por ahí en la historia de magic que no tienen vínculo vital pero es muy parecido al vínculo vital efectivamente no bueno can solo te veía en youtube ha atacado descubrir en twitter en twitter pues muchas gracias todos los lunes aquí en twitter análisis de colecciones antiguas eso como mínimo y ya veremos si hacemos alguna cosa más es peor que vínculo vital sí es peor que vínculo vital entre comillas porque puede acumularse varias veces estabilidad este texto o puedes acumularlo a vínculo vital vale creo que vínculo vital no puedes tener dos vínculos vitales vale pero si puedes tener dos veces estabilidad o tres o puedes tener estabilidad y vínculo vital adicional y ese tipo de cosas warrior and core por dos es un 2-2 que redirige daños ya hemos venido hablando redirige un punto daño del warrior and core a otra criatura que controles a ver estas criaturas que estoy diciendo que son malas son malas para fuego para juego construido en limitado eran horribles o sea muy pesadas porque al final si tienes criaturas grandes que aguanten en 3 4 5 6 haces que estos bichos sean muy difíciles de matar realmente en limitado sí que son bastante no puedes tener dos vínculos vitales efectivamente es una habilidad única no pues es digamos como que es una propiedad de la criatura y no se puede acumular hay algunas habilidades que sí se pueden acumular y otras que no y vínculo vital es una habilidad que no se puede tener dos pero si puedes tener dos veces este texto por each one damage total puedes tenerlo duplicado este texto vale de hecho puedes tener este texto y vínculo vital es lo justo lo que estaba diciendo pero no puedes tener dos vínculos vitales entendéis por eso esto es mejor que vínculo vital o es peor según se mire para unas cosas es mejor para otras cosas es peor bien como decía cartas que son muy molestas en limitado pero fuera del combo en construido pues no van a ver el juego no van a tener su hueco y yo full night por 2 es un 2 1 first strike este tipo de criaturas en aquellos tiempos eran buenas eran muy duras porque había muchas o sea las cartas no eran tan poderosas como hoy en día no había criaturas que por 4 eran 5 5 arroya prisa y cosas así que hoy en día es súper habitual hoy en día en estándar te sacan una criatura por 4 un 4 4 arroya prisa y no se juega pero en aquellos tiempos por 2 1 2 1 daña primero era una carta bastante contundente en mesa además es caballero para mazos de caballeros en una carta de no es que fuese buena vale pero yo no recuerdo que esta carta viese juego pero estaba en el nivel prácticamente de ser una carta jugable o al menos de plantearse o no hay el deck de atraxa de youtube no y te está yendo bien en físico también pues me alegro mucho huero can gracias por estar por aquí y me alegro de haberte echado una manilla con el mazo no esta carta será en el drain cierto tienes toda la razón leandro leandro me recuerda en el chat lo tenéis por aquí lo tenéis por aquí encima que es cierto el job full night me estaba sonando mucho el nombre y no sabía de qué llego job full night de que me suena cierto es que salió en el trono del drain esta carta hoy en día claro no veo juego esto ni de broma pero en aquellos tiempos cloud spirit mis primeros mazos de magic tenían cloud spirit porque decía hoy por tres un tres uno vuela tengo de tres en tres por tú y no me lo pueden bloquear porque vuela eso sí no puede él no puede bloquear excepto a criaturas que tienen la habilidad de volar también fijaos hasta qué nivel porque yo no tenía dinero no tenía cartas sino montar los mazos con lo que podía y me acuerdo que este bicho yo lo jugaba así de triste era mi vida es una carta obviamente muy mala para construido solamente aguanta a uno no puede bloquear excepto a criaturas voladoras una carta muy muy floja pero ya os digo era mi nivel costaba 25 pesetas y era el presupuesto que yo tenía me compré 4 por 100 pesetas ya tenía medio mazo hecho content por 2 encantar criatura o sea lo que hoy en día llamaríamos un aura que encanta a una criatura siempre que la criatura encantada ataca devuelve esa criatura y el content to owner's hand atiendo combat me acuerdo también haber comprado esta carta porque para mí era un removal le ponías el content a una criatura del rival y el rival cuando te atacaba con esa criatura directamente no hacía daño se subía a la mano la criatura y el content así que yo cada turno con 2 de mana iba subiendo la criatura a la mano siempre que atacase era carta más mala es muy muy mala porque para esto para esto te metes directamente cualquier ensamon cualquier hechizo de subir la criatura a la mano que sea instantáneo para hacerlo en el turno del rival para hacerlo cuando tú quieras y no tener que pagar 2 cada turno por esta cosa que es bastante mala entonces fijaos mi mazo a dónde iba me gasté 100 pesetas o sea son hoy en día 60 céntimos de euro en 4 cloud spirit y 100 pesetas en 4 content y ya con eso me iba haciendo el mazo y con eso ya me defendía intentaban que triste era verdad que carta más mala de esta dream halls y aquí esta carta ya sí que es buena por 5 encantamiento en lugar de pagar el coste de los hechizos de cualquier color vamos a poner el texto corregido porque es que este texto está muy mal redactado textos antiguos que han sido corregidos con el paso de los años y está erratado y está escrito de esta manera en lugar de pagar el coste de maná de un hechizo su controlador puede descartar una carta que comparta un color con dicho hechizo a ver el problema de esta carta es que es un efecto simétrico beneficia al rival al igual que a ti tú y el rival podéis hacer eso vale que es lo que pasa que tú tienes un mazo diseñado para abusar de esta locura simplemente te quiero lanzar una carta roja que cuesta 10 me descarto una carta roja y ya está juego gratis la carta que cuesta 10 así que al final esto es una auténtica locura esta no valía 25 pesetas no extra buena extra buena y daba lugar a mazos de combo que le digo es un efecto simétrico pero tu mazo de combo si podía abusar de los dream halls y era mucho más difícil que el rival pudiese abusar de los dream halls una carta muy muy buena primera carta realmente potente que vemos en toda la colección hemos tenido que esperar hasta el color azul pero si yo inventé el pauper prácticamente leandro yo jugaba esas cartas hombre john manky el papu muy buenas tardes bienvenido a verte por aquí qué sorpresa bueno buenos días para ti buenos días no tan buenos días no ya ya casi pensando en la comida no supongo y me alegro mucho de que esté por aquí estamos aquí analizando stronghold fortaleza marzo de 1990 de hecho muchos no habríais ni nacido otros y otros ya se habéis de mirado lo que sea así que bueno estamos aquí disfrutando de algunos cartonazos de momento el nivel yo pensaba que iba a ser más alto en fortaleza y está siendo bastante bajo en general nos han salido solamente un par de cartas buenas más los en core más la criatura de shadow como el comandante de los shadows que daba más uno más uno al atacar a todas estas criaturas pero poca cosa realmente muy nivel bastante más bajo del que yo recordaba yo recuerdo esta colección como espectacular pero imagino que tranquilos que nos irán apareciendo las cartas fuertes sobre todo en artefactos en cartas multicolores había en tierras había multicolores verdad en stronghold tierras y ese tipo de cosas así que nada seguimos tres años antes de que comenzara a jugar a magic a tu comenzaste en el 2001 yo ya vaya un añito más o menos un año largo un año y un año y medio jugando a esto a magic así que yo aquí yo lo entendí si que había multicolores pues eso en fortaleza yo recuerdo a ver fortaleza es muy buena colección seguro lo que pasa es que no recordaba que el color blanco iba a ser tan flojito y que el color azul hasta el momento también iba a ser tan flojito por 415 es inbloqueable mientras no controles otra criatura que esté atacando vale eso así ataca solo porque no lo han escrito más sencillo en su momento porque no escribieron esto en su día que es mucho más sencillo el dream prowler no puede ser bloqueado mientras sea el único atacante vale más sencillo más fácil de redactar es una común muy mala por 415 que es inbloqueable bueno puede ser inbloqueable pero qué más te da que es inbloqueable si pega uno y te ha costado cuatro de jugar así que una carta bastante bastante mala no como es mala evacuación esta carta sí es buena y esta es la esta carta de la evacuación por si no la conocéis es una carta que siempre que ha estado en estándar ha marcado mucho el formato estándar y la llamaban la ira de dios azul porque la ira de dios azul porque devuelve a las manos de sus propietarios todas las criaturas que hayan juego vale entonces el color blanco si destruye criaturas pero el color azul no el color azul que hace el color azul si hace algo lo que hace es devolver criaturas a las manos pues este es el devolver a la mano masivo no igual que el blanco tiene el destruir criatura masivo que sería la ira de dios el azul tiene su ira de dios azul que sería la evacuación como digo una carta que siempre que está en estándar ha marcado bastante el formato porque le da al azul una posibilidad que normalmente no tiene sí que el rival luego te puede volver a jugar esas criaturas pero bueno has ganado si el rival tenía tres cuatro cinco criaturas en mesa has ganado un montón de tiempo por ese gracias a una carta azul cuando el color azul no es el color típico para interactuar con criaturas o matar criaturas o lo que sea es una carta bastante bastante buena bueno además efectivamente o sea ojito porque la carta es instantánea o sea eso le da un le confiere un poder enorme te esperabas al turno del rival si jugaba algo que quisieras contrarestar lo contrarestabas y si no pues tirabas la evacuación un poco en función de lo que el rival le hiciese una carta muy muy buena y que si que vio y ha visto mucho juego en estándar en sus hace mucho tiempo que no está en estándar desde wow desde hace muchísimo desde décima edición no está en estándar décima edición debe de ser del 2007 o por ahí más o menos o 2008 así que hace muchísimos años que no está la evacuación en estándar y es porque no quieren que el azul tenga este tipo de efectos esperamos podría meterlos perfectamente claro los tokens se exilian si me subo alguna criatura mía a la mano que tenga habilidad de entrar en juego pues la puedo volver a jugar etcétera etcétera una carta buenísima de las mejores que me he visto hasta el momento gliding licit vale llegamos al lícido azul parece que va a haber un lícido en cada uno de los cinco colores siempre son criaturas que no me gustan nada muy malas y son criaturas que se convierten en encantamientos y encantan a otras criaturas estas por tres un dos dos igual que todas en esta colección que le da a la criatura a la cual encanta pagando mana azul girándola vale pues le da volar de acuerdo y puedes quitar el efecto de o sea puedes quitar el gliding licit de una criatura simplemente pagando mana azul pues lo quitas y vuelve a ser un dos dos de acuerdo las cartas mediocres son muy mediocres muy malas todas estas cartas siempre bueno en limitado son jugables porque dar volar a una criatura no has perdido nada por el camino y es algo que es decente pero si no son bastante malas nuestras cartas ah mira el app system empezó en décima edición vale me da mucha vergüenza decir estas cosas pero el hammerhead shark es otra de esas cartas que yo recuerdo haberme comprado de esta colección por dos un dos tres no puede atacar a menos que el jugador defensor controle islas o sea si el rival no tiene islas esto no puede atacar no sé por qué no han utilizado la terminología habitual en esta carta tampoco en la corrección ahora está redactado de esta manera que es casi igual ¿no? idéntico por cierto can not está cambiado por can't ¿vale? no sé por qué pero por lo demás es exactamente igual ¿no? si es exactamente igual el texto bueno el caso es que yo recordaba que esto se llamaba habitar islas ¿no? las criaturas que habitan islas son aquellas que... ah no o son las que necesitaban islas para que no se muriesen ¿era eso habitar islas? vale lo estaba mezclando bueno el caso yo jugaba esto de banquillo digo bueno si juego contra azul me meto este bicho que por dos es un dos tres que es bastante potente así que así de triste era mi vida en aquellos años carta muy mala realmente e incluso de banquillo es muy mala porque hay cartas mejores contra azul si sabes que el rival juega islas hay cosas más poderosas contra él hesitation por dos encantamiento si cualquier hechizo es jugado bueno hoy en día no está escrito así hoy en día estaría escrito como siempre que un jugador lanza un hechizo ¿vale? esta primera frase es feísima como está redactada ahí sacrificas la hesitation y contrarestas dicho hechizo ah no me acordaba de esta carta esta carta es bastante chula recuerdo un poco a lo que era la parada la parada que es una carta que salió años más tarde en Odisea y que hacía lo mismo pero con robar tres cartas si un jugador jugaba un hechizo el oponente robaba tres cartas ¿vale? pues la hesitation es exactamente igual pero con un contrahechizo si un jugador juega un hechizo ese hechizo es contra el estado sacrificando la hesitation igual que es sacrificando la parada para robar tres cartas contra preventivo la bomba era la parada la parada era buenísima que jugaban los mazos de control esta hesitation yo recuerdo haberla visto jugar ¿vale? o sea no me parece que sea una carta mala 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 del todo estas cartas la hesitation al igual que la parada son cartas que son buenas si tú vas ganando si tú vas ganando haces hesitation ya está o si vas ganando haces parada si juegas algo robo tres cartas y si no juegas nada te gano porque ya voy yo por delante si tú tienes más criaturas en mesa que el rival o vas ganando por lo que sea es una carta que va bien entonces se juega con normalmente en mazos de control con tierras que se convierten en criaturas haces hesitation y empiezas a atacar con tus tierras que son criaturas y si el rival juega algo pues lo contraré esta la hesitation automáticamente o con la parada robabas tres cartas ya digo la parada es otra colección que veremos en un futuro en odisea pero me recuerda mucho a eso y en cualquier caso bueno pues es una carta que al menos tiene algo de utilidad y algo de buena es ¿no? puede contrarrestar cosas siempre y cuando tú vayas por delante haces hesitation y te olvidas del tema ¿no? pero claro en cuanto vas por detrás estas cartas no valen para nada porque si vas por detrás si el rival está ganando la partida el rival no tiene que jugar nada más para ganar pero tú sí tienes que jugar cosas para para remontar o para ganar efectivamente con factoría de misla o cosas de ese estilo ¿no? con pescados teniendo frasco ah bueno con frasco de éter sí sí claro también entiendo que tener un frasco de éter en mesa es como ir por delante en la partida también sí con frasco de éter puedes jugar las criaturas sin que sean como hechizos o sea es un frasco el frasco es un artefacto que tiene una habilidad de poner criaturas en juego así que no las estás lanzando las cartas las estás poniendo en juego directamente efectivamente bueno otra carta muy buena ¿eh? intruder alarm hey paquete muy buenas ¿qué tal? intruder alarm es otra carta muy buena que ha visto juego en su momento en estándar y luego antiguamente en extendido es una carta que es legal en modern yo no sé si habría algún combo en modern que juegue intruder alarm desde luego ningún combo competitivo eso seguro pero bueno es una carta que ha visto juego en combos que han sido buenos relativamente buenos ¿no? dice lo siguiente es un encantamiento de coste 3 las criaturas no se enderezan ¿vale? no se enderezan las criaturas durante su paso de enderezar no se enderezan que es lo habitual al principio del turno las criaturas se enderezarían pues ya no se enderezan con intruder alarm y siempre que una criatura entra al juego enderezas todas las criaturas y esto da lugar a combos hay ciertos combos con los cuales yo que sé al entrar una criatura en juego enderezas todas las criaturas ¿vale? por ejemplo a lo mejor que puedes sacar mana de ellas ¿vale? hay criaturas que las giras y dan mana por ejemplo el foy de anogar pues el foy de anogar por poner un ejemplo así tonto para que todo el mundo lo entienda con intruder alarm es bueno porque juegas criatura cada vez que juegas una criatura enderezas el foy de anogar y sacas mana otra vez ¿no? poner un ejemplo sencillo bueno pues esto da lugar a combos en los cuales es factible jugar y rejugar una criatura todo el rato ¿vale? y devolverle la mano o cosas del estilo de hecho en Tempest teníamos por ejemplo el Aluren que combaba con esto por ejemplo bueno no voy a enrollarme mucho más pero que sepáis que esta carta es muy buena y ha visto juego en muchas ocasiones en muchos mazos de combo y en mazos malos de combo también y en mazos buenos también es una carta bastante querida además por la gente y bastante recordada ¿no? por el... a lo largo de la historia de Magic Lip por un mana azul la que trae objetivo gana volar hasta el final de turno robas una carta creo que es un buen truco para limitado obviamente en construido la carta es muy mala pero bueno por un mana azul robar carta pues mira un hechizo cantrip de estos de coste 1 que siempre ven en juego en mazos de combo o en mazos de lanzar muchos hechizos sobre todo hablando de estándar porque en otros formatos hay otras cosas mejores a las cuales recurrir pero como digo un buen truco para limitado y una carta que al menos es cantrip por solamente un mana azul o sea no pide mucho carta que es buena vamos mana leak aquí ya sí llegamos pues a una de las mejores cartas de la historia ya en estos años se empezaron a dar cuenta en Magic menos mal de que los counters son malos son frustrantes hacen que la gente no quiera jugar a Magic mucha gente odia a los counters ¿vale? y entonces se dieron cuenta de que había counters demasiado poderosos se dieron cuenta de que la force of will era demasiado poderosa que el counter spell era demasiado poderoso que el mana drain era demasiado poderoso y tuvieron el plan empezaron a planificar quitar el contrahechizo de estándar creo que el contrahechizo estaba en este estándar en el estándar de Tempestad no estoy 100% seguro si estaba en este año en estándar creo que sí que estaba el contrahechizo pero ya estaban empezando a planificar quitar contrahechizo de estándar ¿de acuerdo? llegamos sin contrahechizo puro el de dos azules contra el hechizo objetivo y llegamos sin él en estándar montones de años ya haremos 15 o 20 años ya sin él en estándar porque se dieron cuenta que era demasiado bueno y dijeron hay que bajar el nivel de los contrahechizos y el mana leak va a ser el nuevo nivel de los contrahechizos ¿vale? y salió pues eso en marzo de 1998 y querían que este fuese el nivel de los contrahechizos que fuesen salvables ¿no? Lugar G9 gracias por ese follow entonces dijeron bueno pues yo creo que por dos que si el rival paga tres más o sea que el rival tenga que pagar tres más para que el hechizo no sea contraestado y tal dijeron pues venga este es el nivel hoy en día hace ya muchísimos años que el mana leak se considera demasiado poderoso para el estándar y no lo han vuelto a reeditar pues desde hace ¿cuántos años? ¿cuándo fue la última vez que reeditaron el mana leak? el mana leak fue editado por última vez en estándar en el año en magic 2012 en M12 ¿vale? es decir hace ya 11 años que no tenemos un mana leak en estándar es cierto que si que sacan contrahechizos parecidos de hecho actualmente este año en estándar tenemos una especie de mana leak que es pagados más parecido a eso vamos básicamente por no enrollarme mucho pero ya el mana leak es demasiado poderoso para estándar y sacan otros contrahechizos parecidos pero peores ¿no? como el que hay este año en estándar que es paga 2 más en lugar de paga 3 más y Rafael gracias por el follow entonces como os decía el mana leak muy bueno en su momento pensamos que era malo o sea os lo juro pensábamos que era malo ¿porque qué? porque en aquellos tiempos teníamos el contrahechizo el de 2 azules contra esta sin más sin pegas y claro te sacaron este con pega y parecía malo pero según fueron pasando los años y dejó de estar disponible en estándar el contrahechizo clásico teníamos este nos fuimos dando cuenta de que era suficientemente bueno es que el mana leak tiene una ventaja de hecho me acuerdo que al poco tiempo nos empezamos a dar cuenta de que tenía una ventaja que lo hacía muy interesante y es que costaba un mana genérico y un mana azul cuando el contrahechizo el clásico costaba doble azul era más difícil de esplasear en otro mazo por ejemplo en un mazo negro esplasear azul para mana leak era fácil en cambio en un mazo negro el doble azul del contrahechizo se hacía complicado y además en estos años había muy pocas tierras dobles por supuesto no había tierras triples o cosas de ese estilo había muy pocas tierras que dicen mana de dos colores y eran bastante malas no es como ahora es que ahora en todas las colecciones te sacan tierras dobles tierras triples hoy en día pagar dos doble azul o triple azul o cuádruple azul te da igual todo y otra vez Dave gracias por ese follow bueno gracias a todos los que estéis entrando en directo muy buenas tardes muy buenas tardes Dave Ross gracias por estar por ahí pues Dave Ross no lo he visto escríbeme otra vez o te escribo yo porque me lo voy a pintar o te escribo yo te localizo de hecho yo he jugado a Yu-Gi-Oh un poquitito he jugado a Yu-Gi-Oh tengo una cuenta tengo algunos mazos tengo 3 o 4 mazos con perilivos y el Yu-Gi-Oh me gusta sabéis que a mí yo cuando lo he dicho aquí en el canal he jugado alguna vez en directo a Yu-Gi-Oh y he subido vídeos a YouTube de Yu-Gi-Oh y estuve un mes para aprender a jugar me costó un mes aprender a jugar un poquitito el mazo este ¿cómo se llamaba? ay no me acuerdo del nombre un bicho azul que que hacía yo no me acuerdo de mí lo que hacía es que hace tiempo que no juego yo era un bicho azul como que contra que impedía que el rival ya jugase cosas que ese era un combo de primer turno no me acuerdo como se llamaba ay no me acuerdo de los nombres de las cartas pero aún sí pues te escribo o me escribes me escriben otra vez no llegué a ver tu correo no llegué a ver tu mensaje lo siento es que a veces me recibo muchos mensajes correos y casas y algunos se me pierden y no lo veo me lo apunto de otra manera para escribirte de ti así que para el futuro hablaremos pues no he visto nada otra vez ha habido algo es que los Secret Lairs esos son productos suplementarios de Magic que es que no me afectan en nada o sea sacan cartas Magic de coleccionismo cartas antiguas de Magic con un nuevo dibujo un nuevo diseño o un nuevo lo que sea pero no dejan de ser cartas que ya existían entonces a mí como jugador o sea al juego no le afecta en nada el Secret Lair así que me parece estupendo que saquen Secret Lairs todos los que quieran mientras que haya gente que los quiera comprar estupendo por mí no hay problema con los Secret Lairs por supuesto nunca he comprado ninguno no creo que los vaya a comprar no creo que vaya a pagar 30 o 40 euros por un trozo de cartón simplemente por el mero hecho de que tenga un dibujo distinto a otro trozo de cartón a mí la parte estética o visual de las cartas no es una cosa que me llame tanto la atención o sea me gusta que los dibujos sean bonitos pero mira este dibujo me parece perfecto me parece sublime y creo que es inmejorable que me sacan un Secret Lair de Mana Leaks con dibujos alternativos pues me parece estupendo pero no lo necesito ¿sabes? es lo que quiero decir me gusta este no necesito otro no tengo que pagar por otro dibujo distinto entonces bueno Secret Lair me parece bien pues muchas gracias Dave Ross yo de hecho creo que alguna vez ya habíamos hablado lo que sea y nada ya hablaremos ya hablaremos a ver si podemos hacer algo Mask of the Mimic por un mano azul instantáneo el texto actual no está redactado así dice como costa adicional para lanzar este hechizo sacrifica una criatura y buscas en tu mazo una carta con el mismo nombre ¿no está? ¿sí? con el mismo nombre que una criatura ¿vale? sea la que sea tú que una criatura objetivo que no sea ficha ¿vale? o sea tú primero como coste sacrificas una criatura y luego tienes que elegir como objetivo otra criatura que esté en juego que no sea ficha ¿vale? y pones esa carta de tu de tu mazo la has extraído de tu mazo y la pone en juego directamente básicamente vas a poner en juego desde tu mazo otra criatura que ya estuviese previamente en juego ¿de acuerdo? no recuerdo que esta carta se hubiese jugado pero empiezan a ocurrir cosas que la hacen bastante interesante o sea por solamente un mana azul a velocidad instantánea el coste de sacrificar una criatura no es tan grande no es tan preocupante poder poner en juego una copia de otra criatura que ya hay en juego sea del rival o sea tuya porque dice de una criatura objetivo que no sea ficha así que no hay demasiado problema por cierto no dice que no sea ficha pero aquí sí non token creature criatura que no sea ficha ¿vale? en el texto oficial actual está corregido porque en el texto este que veis aquí no dice lo de la ficha ¿no? search your library for any copy of target creature card and put it into play la pone en juego directamente ¿vale? o sea no me parece nada mala esta carta me parece bastante buena pero no recuerdo haberlo visto jugar nunca no sé si alguien se acuerda y por ahí en el chat lo quiere comentar pero como digo carta que me parece bastante buena y al menos bastante jugable ¿no? claro esa carta bien usada da mucho juego mind games juegos mentales por un mana azul ira artefacto criatura o tierra objetivo una carta bastante mediocre aunque tenga buyback y la puedas rejugar o sea la puedas devolver a tu mano mejor dicho si pagas como costa adicional 3 pagar 4 para girar un artefacto criatura o tierra es bastante mala y por un mana azul hacer este efecto pues tampoco es la bomba de hecho hay hechizos instantáneos como este que por un mana azul tiran o enderezan cualquier permanente o sea son mucho mejores que esto porque son mucho más versátiles ransack por 4 conjuro miras las 5 cartas del top de cualquier jugador pones cualquier número de esas cartas en la parte de abajo del mazo y el resto en el top del mazo en cualquier orden la carta es malísima si hubiese costado un mana me seguiría pareciendo bastante mala pero es que cuesta 4 de mana o sea es terriblemente mala para mirar las 5 cartas del top y devolverlas en cualquier orden o ponerlas en la parte de abajo del mazo una carta muy mala o sea si pensáis que si si así impides que el rival pero y si el rival a continuación lo que hace es sacrificar una fetchland que te permite buscar en tu mazo y balajar el mazo o sea es decir hay tantas cosas que hacen que esto no valga para nada que eso me parece malísimo ¿vale? rebound por 2 interrupción ya no existen las interrupciones a día de hoy a día de hoy las interrupciones son instantáneos así que y en el pasado también no son instantáneos lo que pasa es que se llaman interrupciones así que no voy a pararme mucho a hablar sobre ello era lo mismo básicamente voy a leer el texto original o sea el texto nuevo porque el texto original es un desastre cambia el objetivo de un hechizo objetivo que hace objetivo a un jugador el nuevo objetivo tiene que ser un jugador vale básicamente si un rival me tira un hechizo a mi puedo tirárselo a el básicamente ¿vale? puedo cambiar el objetivo y hacérselo a el pues si podríamos resumirlo creo que es una carta regulera pero no es mala del todo porque contra 100 si es que vaya vaya tela target spell which targets only a single player targets another player of your choice instead o sea es decir target spell hace objetivo a un hechizo que hace objetivo a un jugador y hace objetivo a otro jugador que tú elijas tiene muchas veces la palabra objetivo o la palabra target en el texto muy complicada de leer pero como digo no es mala del todo porque contra ciertos combos de bola de fuego de 20 a ti pues mira le doy la vuelta a ti y te la comes tú y puedes darse tu la partida entonces esto es mejor que un contra hechizo o no creo que en general cualquier contra hechizo va a ser mejor que contrarrestar el hechizo directamente y esto es útil contra cosas muy específicas un quita cartas que te tira el rival pues bueno es como un es como un misdirection es como cambiar el objetivo simplemente mucho texto pero es necesario para que no haya problemas de reglas como digo carta que no me parece mala del todo de banquillo contra ciertos combos está bien y contra ciertas cartas pues puede ser útil como quita cartas hechizos de daño directo que te tiran a la cara cosas que te tiran a la cara así que bueno no es mala del todo pero creo que creo que es mejor un contra hechizo o alguna otra carta contra combos en general ¿no? sí efectivamente como dice Brick Trip Tone pues está en el banquillo podría ser interesante por si lleva un mazo con hechizos muy potentes y cosas de estilo sí siempre y cuando los hechizos de los que hablamos son hechizos que me hacen objetivo a mí la carta es útil porque le cambias el objetivo y se lo tiras a la cara al rival efectivamente y de hecho en formatos como commander o en formatos multijugador en los que están cuatro jugadores jugando o más jugadores es incluso más interesante porque puedes elegir a cuál de los jugadores va a ir a parar el hechizo al cual cambias bueno de hecho de hecho puedes decir no quiero que le tires el hechizo a ese de ahí sino quiero que se lo tires a ese de ahí mejor todavía en partidas multijugador es aún más interesante hey Dino buenas tardes bienvenido Arfurro gracias por ese follow bienvenido Reigns of Power por cuatro instantáneo tú y un oponente objetivo cada uno enderezáis y ganáis el control de todas las criaturas que controla el otro jugador básicamente intercambiar las criaturas también simplemente eso sí también se enderezan ¿vale? se enderezan todas las criaturas y cambian de controlador es que yo creo que estos textos ya están redactados de una forma pensando en multijugador pensando en que puede haber más de dos personas jugando bien esas criaturas no sufren Mario de invocación es decir ganan prisa este turno esta es buena esta carta es buena o sea espérate hasta el final del turno claro solamente hasta el final del turno y aún así me parece buena no recuerdo que esta carta se jugase me acordaría de este dibujo tan peculiar tan llamativo y no recuerdo que se jugase pero me parece que es un efecto bastante bueno ¿por qué? por cuatro de mana instantáneo cambias el controlador o sea cambias el control de las criaturas tú por ejemplo podías tener yo que sé ninguna criatura o muchas da igual porque las intercambias la idea sería las del rival sacrificarlas todas o algo por el estilo o sea atacar con las criaturas del rival y luego además sacrificarlas o algo por el estilo ¿no? sí sí o sea la idea sería no devolverle nada al rival o que la partida se acabe en este momento si yo no tengo criaturas y el rival tenía tres criaturas esta carta es muy buena no recuerdo que se jugase pero es que imagínate eso si el rival tenía cuatro criaturas y yo no tenía ninguna las intercambiamos a él le doy cero criaturas y yo recibo cuatro te ataco con todas y te gano o sea pues no recuerdo que esta carta se jugase pero me parece que es un trucazo para estándar bastante bueno el nivel del color azul es bastante más alto que el del color blanco que hemos visto en la primera parte del directo Shift por cuatro esta carta sí es buena y siempre que está en estándar se ha jugado ha estado en estándar en... es que estuvo recientemente esta carta en estándar en M19 fue reeditada hace cuatro años estuvo también en novena y décima edición eso debe ser 2007 o 2008 aproximadamente así que ha sido reeditada en varias ocasiones y siempre ha sido buena en estándar por cuatro conjuro robas tres descartas una perfecta o sea ventaja de cartas manipulación de biblioteca profundidad y además sinergias de cementerio aunque sea conjuro es una carta suficientemente buena y siempre ve algo de juego en estándar por su versatilidad Arfurro dice Fortaleza yo empecé a jugar con este ciclo pues me ha alegrado mucho de que estés por aquí y espero que disfrutes mucho del análisis de Fortaleza Stronghold la semana pasada hicimos Tempest y la semana que viene nos toca Éxodo así que iremos todos los lunes vamos a analizar colecciones antiguas Silver Wyvern por cinco es un cuatro o tres vuela estadísticas normalitas por un man azul el hechizo o habilidad objetivo que hagan objetivo al Silver Wyvern hacen objetivo a otra criatura de tu elección habilidad que solamente puedes activar como interrupción o sea como instantáneo ya sabéis que a día de hoy no existen las interrupciones porque dijeron ya no existen las interrupciones ahora todas las interrupciones son instantáneas ¿por qué? porque se comportan igual ¿para qué vamos a tener un tipo de carta que no que es igual que los instantáneos? el texto actual a día de hoy es pagas un azul como coste de activación de la habilidad dos puntos después del dos puntos viene el efecto cambia el objetivo de un hechizo o habilidad objetivo que hace objetivo ¿cuántas veces la palabra objetivo está saliendo en el día de hoy? aún únicamente perdón al Silver Wyvern el Wyvern de plata no sé cómo traducirán Wyvern en español el nuevo objetivo debe ser una criatura bien 4-3 vuela por 5 es mucho maná para un 4-3 no es una carta buena aunque puedas digamos decir pero nunca la van a poder matar porque bueno ojo si la pueden matar si no hay más criaturas en juego tú no puedes elegir otra criatura y le tiran un terror te la matan y ya está ¿vale? o sea la criatura no es inmortal ni mucho menos es una carta mala mucho coste para lo que hace Spindrift Drake otra carta de las que yo compraba cuando era pobre por un maná azul 2-1 vuela pero tiene coste de mantenimiento que se llama y el coste de mantenimiento es que tienes que pagar un maná azul en tu mantenimiento o sacrificar el Spindrift Drake creo que este si se ha llegado a jugar en las Suicide Blue mazos mono blues azules agresivos con criaturas voladoras pensad que por uno es un 2-1 vuela no está nada mal tener que pagar un maná azul de mantenimiento no es tan malo lo que pasa es que hipotecar tu maná es malo y además te impide jugar contra hechizos en un mazo azul o al menos lo va a dificultar un poquito no Commander es mucho más moderno cuando salió Stronghold no existía Commander ni mucho menos pensemos que voy a buscar en que año se creó Commander pensemos que estamos en Fortaleza Stronghold que nació en marzo de 1998 y el formato Commander de hecho voy a buscarlo el formato Commander nació exactamente es decir el año en el que nació el formato Commander porque es es mucho mucho más moderno no encuentro el año de creación del Commander pero debe de ser algo así como 2012 o 2013 Commander como unos 15 años después aproximadamente debe de ser el año en el cual en el cual fue creado fue creado el formato Commander el formato Commander es bastante a ver no es que sea super moderno 2011 mira ahí yo he encontrado la fecha exacta 17 de junio del año 2011 o sea más de 13 años después de esta colección es cuando nació Commander ah bueno claro de manera oficial sí pero se creó mucho antes lo ha dicho el Android por ahí arriba existía Commander se llamaba EDH pero no era oficial es cierto ya unos años antes de ese 2011 si además me acuerdo perfectamente ya se jugaban formatos digamos sí formatos entre amigos o no oficiales tipo Singleton tipo 100 cartas una carta por mazo y ese tipo de cosas pero tampoco mucho antes es que Commander explotó muy rápidamente dos o tres años antes ¿no? ¿de dónde vendría EDH? o sea que voy a buscar en qué año ¿en qué año fue creado EDH o en qué año se popularizó o empezó a a existir el formato EDH? ya por curiosidad ya que no somos puestos hablar de ello lo comentamos a ver si encuentro el año en el que no que se crease EDH pero pero que empezase a digamos a bueno en qué año se creó ¿no? básicamente podríamos decir a ver si alguna como no es un formato oficial tampoco habrá una fecha exacta oficial ¿no? no lo encuentro a ver si alguien es capaz de averiguarlo Río Fogata muy buenas tardes primeros de siglo si no me equivoco sí puede ser tan bueno tan pronto puede ser yo recordaba más bien a finales del 2000 2008 2009 o por ahí pero puede ser bueno Talakos de Sieber que al final me entrollo mucho y no quiero que este vídeo se haga larguísimo por 4 1-1 o sea por 4-1-1 es muy flojo tiene Shadow es decir desvanecerse es difícil de bloquear él tampoco puede bloquear excepto las criaturas con Shadow y puedes sacrificarlo para ganar el control de una criatura permanentemente usa esta habilidad solo si el Talakos de Sieber está atacando y no es bloqueado esta carta es buena porque por 4 es un poco cara ¿vale? pero es que es un control magic te robo la criatura para siempre y no la vas a poder recuperar nunca ¿de acuerdo? bueno salvo que yo que sé salga de juego y vuelva a entrar sea de vuelta a la mano o algo por el estilo pero en un principio te quedas con ella para siempre no es como no es como no es como con otras cosas ¿no? Rolhalla dice que por el 2006 ya ha jugado formatos raros como commander yo en 2000 a ver sí desde los 90 siempre ha habido formatos raros de magic ¿vale? resumiendo lo que pasa es que no sabía si estaba commander ya tan pronto pero bueno puede ser esta carta no es mala esta carta es buena y me suena quiero creer que esta carta se jugaba algo en estándar lo que pasa es que me parece un poco lenta para estándar pero la carta me gusta es muy chula por 4 1 atacas como tienes Shadow seguro que no te la van a poder bloquear y entonces la sacrificas y robas una criatura del rival para siempre me parece buena carta decente para estándar Tidal Swords por 2 conjuro giras 3 que tras objetivo que no tengan la habilidad de volar y esta carta también la jugaba que malos eran mis mazos en aquellos tiempos porque como no tenía dinero pues jugaba las cartas que tenía y las cartas que conseguía eran cartas tan malas como esta una carta terrible vamos a volver a la pantalla a que se vea mejor la carta carta malísima en cualquier caso como os estaba comentando además es conjuro es que ni siquiera es instantáneo si fuese instantáneo al menos lo haces en el turno del rival pero en tu turno es que es malísima Tidal Warrior por un mana azul es un 1-1 lo giras y una tierra se convierte en isla terriblemente mala por cierto es un Merfolk Tritón vale nada más lo único destacable bueno que tiene es que es un Tritón porque por lo demás un 1-1 con una habilidad de lo más inútil que existe bueno a ver voy a matizar no es la habilidad más inútil que existe porque hay el comandante de los Tritones o como se llame a tus Tritones les da la habilidad de cruzar islas cruzar islas es que si el rival tiene una isla tus criaturas no pueden ser bloqueadas básicamente que tengan cruzar islas entonces esto hacía que el cruzar islas fuese mucho mejor lógicamente pero vamos salvo eso terrible Johanet gracias por ese follow bienvenido si efectivamente Johanet ahí habla de cruzar islas efectivamente si si pero es que había otras formas de hacer que una tierra del rival fuese una isla o mucho mejores que el Tidal Warrior este aunque no recuerdo si en aquellos tiempos quizás se jugaba el Tidal Warrior estoy yo equivocado lo que pasa es que con los años salieron otras formas de hacer que alguna tierra del rival fuese una isla y no hacía falta este Tidal Warrior a lo mejor se jugaba en aquellos años y no me acordaba puede ser yo no lo recuerdo la verdad este bicho a día de hoy es muy malo porque hay otras formas de hacerlo vale mucho mejores Ballrats Shapeshifter por 3 es un 0-1 mientras la carta del top de tu cementerio sea una criatura el Ballrats Shapeshifter es una copia de esa criatura excepto que tiene sus habilidades las habilidades o sea que mantiene retiene las habilidades este dibujo por cierto me parecía aterrador siempre me ha me ha dado un yuyu malísimo este dibujo fijos uy que horror que espanto bueno puedes pagar 2 para elegir y descartarte una carta y que por tanto el Ballrats Shapeshifter sea la carta que tú te has descartado esta carta es muy buena porque pensad que yo puedo sencillamente me descarto mi 8-8 y el Ballrats Shapeshifter que me ha costado 3 de maná es una copia de esa carta es un 8-8 en estos años las criaturas que había no eran tan buenas como hoy en día pero claro según fueron pasando los años y según fueron saliendo criaturas más y más grandes y mejores criaturas el Ballrats Shapeshifter iba siendo más y más poderoso o peligroso de hecho vamos a ver el texto completo de la carta porque está un poquito cambiado lógicamente dice mientras que la carta del top de tu cementerio sea una criatura tiene el texto de la carta y además lo de bueno aquí lo aclara ¿no? Ballrats Shapeshifter tiene el nombre de la carta el coste de la carta el color los tipos las habilidades el poder y la resistencia bueno un poco más puedes pagar dos y descartar una carta de tu mano para que se convierta en esa carta una carta interesante no he encontrado de cuando es EDH pero Luis Scott Vargas ya hizo un artículo sobre el formato a principios de 2009 así que es de antes ya si es a mí lo que hey liga hombre liga premodera muy buenas tardes bienvenido un saludote muchas gracias por buscar esa información sí sí yo por eso digo que a mí yo empecé a oír hablar de los mazos de 100 cartas de una copia de carta por mazo pues debió de ser por esas fechas 2008 a lo mejor yo empecé a oír hablar de que había gente que estaba empezando a jugar con eso por eso EDH no me suena que sea tan principio de los 2000 sino más bien de finales de esa primera década 2008 2007 como muy pronto 2007 yo nunca había oído hablar de ello antes ¿no? Pablo Metal dice que se creó en 1996 a ver Leandro también dice eso eso había leído viendo la historia de la Van Lees en la wiki que era de un artículo de una revista de 1996 o sea que en el 96 ya empezaron con Commander o como no con EDH pues eso sí que no lo sabía no sabía que fue tan pronto porque además en aquellos años había salido Vanguard que era algo parecido tenías un avatar externo a la partida digamos algo parecido y además era oficial era oficial de Wizards of the Coast no sabía que se originó tan pronto tan pronto tan tan pronto en el 96 pero mira gracias por decirme bueno carta muy buena el Volrat 6 Shifter Walking Dream por 4 es un 3-3 inbloqueable estos dibujos por ejemplo no me gustaban demasiado porque eran para mi gusto demasiado abstractos no se endereza durante el paso de enderezar si un oponente controla 2 o más criaturas es una carta bastante mediocre por 4 solamente es un 3-3 ser inbloqueable está genial pero en cuanto el rival tenía dos criaturas pues ya no se enderezaba entonces es una carta bastante mala Wall of Tears el muro de lágrimas por cierto se lo he comentado antes en esta colección hay un ciclo de 5 muros uno en cada color y todos eran buenos antes hemos visto el blanco que cuando recibía daño ganaba vida por tanto como daño haya recibido que era buenísimo el blanco por 2 son 0-4 todos son por 2 de mana 0-4 y todos vieron juego el blanco como decía te hacía ganar vidas por cada daño que recibía y el azul como es un muro tiene la habilidad de defensor no puede atacar dice que si bloquea a cualquier criatura devuelve esa criatura a la mano de su propietario al final del combate o sea la criatura del rival hace el daño y luego se devuelve a su mano si la criatura sigue viva claro lógicamente entonces el Wall of Tears básicamente si el rival tenía 2-2 1-1 3-3 ibas bloqueando y se tenían que volver a subir a la mano esas criaturas después del combate pues el Wall of Tears el muro de lágrimas también bastante bueno tan bueno como el blanco todos eran buenos como os digo así que importantes bastante importantes estas cartas al menos tuvieron cierto impacto este dibujo por ejemplo a mi si que me flipa me gusta bastante oye estaba pensando este dibujo me recordaba algo pero no no es lo mismo llegamos al color negro vamos a ver que tal Bottomless Pit por 3 encantamiento durante el mantenimiento de cada jugador ese jugador descarta una carta al azar esta carta si que la he visto jugar y básicamente pues lo que hace es impedir que un rival que un jugador tenga cartas en mano tú también pero claro tú puedes construir un mazo en torno al Bottomless Pit y aprovecharlo un mazo que te quedas sin cartas en mano o que no necesitas cartas en mano o lo que sea de hecho esta carta es bastante buena con pergamino maldito y nada pues poco más que decir de esta carta recuerdo haberla visto jugar tampoco recuerdo que fuese muy buena ni muy impactante en el formato pero que si que es una carta como mínimo interesante especialmente buena de banquillo contra mazos de control yo diría este tipo de cartas Bruce with Death por 3 conjuro el oponente objetivo pierde 2 vidas tú ganas 2 vidas o sea por 3 hace drenar vida de 2 bastante mala porque este tipo de cartas sobre todo por ejemplo podríamos decir el Drain Life el Drenar Vida el coste era X y 2 y tú decidías cuánta vida drenabas aquí no aquí ya viene predefinido cuesta un mana menos que lo que costaría un Drain Life un Drenar Vida pero no tiene no tiene la posibilidad de hacerlo a lo grande y este tiene buyback 4 es decir como coste adicional puedes pagar 4 para devolverlo a tu mano después de lanzarlo lo cual no lo hace muy bueno pagar 7 de mana para entrenar vida de 2 pagar 3 de mana para entrenar vida de 2 solo al rival no es bueno si dijese que puede hacer daño a criaturas ¿vale? pero no no es el caso así que una carta bastante bastante mala guerra buenas tardes pregunta que como vio la nueva colección la nueva edición de Lord of the Rings de momento vale de momento voy a decir que no me ha atraído demasiado nivel estético no me ha atraído demasiado nivel jugable porque parece que va a estar muy orientada a Commander y de momento un poco decepcionado parece que además la monetización que están haciendo de la colección con lo del anillo único y todo eso tampoco me gusta demasiado porque parece que parece que la están sacando únicamente para ganar dinero que es lo suyo porque es una empresa ¿no? pero no para ganarlo sino para saquearlo ¿entendéis? como buscan únicamente el clickbait ¿vale? están buscando únicamente que la gente lo compre porque es el señor de los anillos sin más ¿no? y todo es como para enganchar a la gente pero sin dar nada a cambio eso es lo que no me gusta están sacando un producto creo que de baja calidad muy facilón para ellos simplemente con el único objetivo de sacar mucho dinero sin preocuparse por la calidad del producto y nosotros como consumidores deberíamos darnos cuenta de que el producto que nos van a ofrecer de los anillos va a estar muy por debajo de lo que debería ser debería ser un absoluto homenaje a los anillos y no lo va a ser y me está echando mucho para atrás al menos a mí el nuevo producto de los anillos ya veremos y sí, efectivamente este dibujo recuerda mucho al de reanimar me imagino si buscamos el si buscamos el dibujo original del reanimate vamos a ver si es de Robert Bliss ya por curiosidad ya que alguien lo ha comentado voy a buscar el original Robert Bliss efectivamente aquí está que por cierto el reanimate lo vimos la semana pasada que es una carta es una carta de Tempest efectivamente la pudimos ver la semana pasada es del mismo dibujante y por eso se parece tanto bueno pues canibalizar canibalize por dos conjuro eliges dos criaturas objetivo controladas por cualquier jugador remueves bueno exilias hoy en día se ha cambiado la palabra remover por la palabra exiliar exilias una de esas criaturas del juego y pones dos contadores más uno más uno sobre la otra la cuestión es que las dos criaturas tienen que ser del mismo jugador si hay alguna duda con eso la arreglamos fácilmente porque pone aquí by the same player por el mismo jugador dos criaturas que sean del mismo jugador en una pones dos contadores más uno más uno y la otra la exilias es conjuro por tanto es una carta yo creo que bastante mediocre si la quieres para matar criaturas es floja porque es conjuro y si la quieres para hacer trucos con tus criaturas es mala porque te exilia una de las criaturas si dijese que la destruye pues un poquito mejor y poner dos contadores más uno más uno no lo justifica no creo que sea una carta buena no recuerdo que se jugase esta carta así que así que bueno estamos analizando Stronghold Fortaleza colección que salió en marzo de 1998 aquí todos los lunes analizamos alguna colección antigua de Magic la semana pasada analizamos Tempest Tempestad que salió en septiembre de 1997 hoy nos ha tocado Fortaleza la semana que viene nos tocará la tercera colección de este bloque de tres colecciones que es Éxodo Éxodus en inglés que salió pues creo que fue pues en junio de 1997 si no me equivoco Corrupting Lícito vale llegamos al lícido negro ya he dicho que nunca me gustan este tipo de cartas este tipo de lícidos además son muy mediocres por tres es un 2-2 tienes que esperar un turno para pagar un malanegro girarlo y se convierte en un encantar criatura y la criatura a la cual tú decidas que esto encante dice que no puede ser bloqueada excepto por criaturas artefacto y criaturas negras habilidad que hoy en día tiene un nombre concreto que es inspirar temor habilidad que hace muchos años que no se ve en estándar por cierto puedes pagar un malanegro para acabar con este efecto y que vuelva a ser una criatura 2-2 cartas muy malas muy mediocres y que bueno son decentes en limitado están bien en limitado lógicamente pero no en estándar no en construido en estos años por cierto en estas primeras colecciones en estas colecciones en Tempestad Fortaleza fueron las primeras colecciones en las cuales se preocuparon por diseñar las cartas para que fuesen decentes o que hubiese digamos una jugabilidad para limitado para el formato draft o para el formato sellado o un formato draft que había en esos años que ya no existe que se llama Rochester Draft bastante mala para en general para ser jugada Robax de Curst Robax el maldito por 4 es un 0-0 cuenta fijaos que pone cuenta como vampiro hoy en día ese tipo de textos están cambiados porque el tipo de criatura viene aquí es noble y es vampiro ¿de acuerdo? a día de hoy le han cambiado los tipos de criatura bueno le han añadido noble además de vampiro bien no sé por qué pero bueno lo han añadido el caso es que por 4 es un 0-0 que es un vampiro noble y entra en juego con 4 contadores más 1-1 durante tu mantenimiento sacrificas una criatura obligatoriamente que puede ser el mismo o cualquier otra criatura y le pones un contador más 1-1 al Crovax o remueves un contador más 1-1-1 de Crovax así que bueno ojo Crovax ah bueno no tiene volar claro tienes que pagar un mana negro para que gane volar hasta el final del turno yo no recuerdo esta carta pero me parece bastante buena para el nivel medio de estos años en estándar ¿vale? o sea estamos diciendo que tenemos por 4 un 4-4 que si tienes criaturas que puedas sacrificar lo cual es fácil va a ser un 5-5 y pagando un negro vuela por 4 o sea potencialmente hablando al siguiente turno de jugarlo es un 5-5 vuela ¿vale? y eso ya digo que en aquellos años no era nada normal encontrar una criatura que sí que tiene pegas que es legendaria que tienes que sacrificar una criatura que hay que pagar un mana negro para que vuele pero son cosas que ya digo que están por encima del nivel medio de las criaturas de aquella época y dice por aquí guerra mitiquísimo crovax yo la tuve de crío y lo guardaba como un tesoro pues yo a ver me acordaba de esta carta y la estoy viendo ahora y me parece mucho mejor de lo que yo recordaba porque no recuerdo que se jugase en su momento a lo mejor simplemente no me acuerdo y si se jugaba ¿vale? pero me parece una carta como digo bastante buena para el nivel de aquellos años Doughty Trapper por 3 es 1-1 que le da shadow a una criatura objetivo pues para eso te metes directamente que tú das con shadow y te dejas de tonterías este tipo de cosas nunca merecen la pena por 3 solamente es un 1-1 que no vale para nada excepto para esto para dar shadow a una criatura bastante mala bueno el limitado es bueno porque el limitado hace que alguna criatura tuya sea prácticamente imploqueable y eso está bien voy a beber un poquito el agua que estoy ya un poquito seco ay que bien que a gustito vamos a ver Deathstroke por 2 negros destruye la criatura girada objetivo bastante mala ¿vale? ¿por qué? porque el color negro tiene muchísimos anticriaturas buenos este tiene todo pegas cuesta doble negro ¿vale? o sea doble mano negro no es una gran pega pero es una primera pequeña pega segunda pega y esa sí que sí grande es conjuro no es un instantáneo y la tercera pega que es lo peor de todo es que solamente destruye criaturas que estén giradas así que es un removal malísimo de hecho yo diría que es malo incluso en limitado en limitado duraría mucho jugar este tipo de carta Dungeon Shade uno de los dibujos más terroríficos y que más me han gustado de lo que llamamos de colección por 4 es un 1-1 vuela pero ojito que pagando un mana negro gana más 1-1 o sea que si pagas por ejemplo al siguiente turno 4 es un 5-5 vuela en limitado esta carta es una bomba en limitado esta carta gana partidas ella solita pero para construir es muy lenta pagar 4 por solamente un 1-1 y luego tienes que invertir un montón más de mana para que haga daño realmente no merece la pena es mejor meterse por 2-1-2 dos vuela y ya está y no tener que hipotecar tu mana todos los turnos para que esto crezca o lo que sea es el primo cojo de la sombra nantuko la sombra nantuko fue una carta que cuando salió en su momento fue buenísima impactó muchísimo en todos los formatos prácticamente la sombra nantuko y era simplemente por 2-1-2-1 pagando un mana negro ganaba más 1-1 hasta el final del turno ya está era así de sencillo y fue muy buena hoy en día la sombra nantuko de hecho la sacaron en estándar no hace mucho y no vio juego el nivel de las cartas ha cambiado muchísimo en todos estos años y las que tres hoy en día son buenísimas es que hoy en día por 4 de mana te están sacando 6-6 bola roya por ejemplo y los hay o sea podemos encontrar ejemplos en estándar actualmente por 4 de mana un 6-6 bola roya y de hecho si miramos el estándar de los últimos 5-6 años por 4 de mana ha habido 6-6 bola roya y no se han jugado así que bueno como quedan atrás el power level de las cartas y como ha subido ¿no? pull in por 2 es un 2-2 bola veis mucho mejor esto y el dibujo es muy chulo además siempre que entra en juego pierde 2 vidas ¿vale? este bicho es muy bueno y era muy bueno y se jugaba en las suicide black los mazos negros agresivos se llaman suicides se llaman suicidas porque te hacían perder muchas vidas pero era el rival el que tenía que preocuparse por sus vidas no tú porque tú sí a lo mejor perdías 8 vidas en la partida pero tus bichos eran tan buenos y tan rápidos es que por 2 un 2-2 bola es muy bueno y para aquella época más todavía esta carta era muy buena junto a otras cartas que vimos por ejemplo la semana pasada la semana pasada vimos el necrófago era se llama necrófago el que por un mana negro es un 2-2 que te hace un daño al principio de cada turno y vimos el la sarcomancia que ponía un bicho 2-2 y si no controlabas zombies perdías una vida o sea eran bichos que te hacían perder vidas pero por 1 era un 2-2 y este por 2 es un 2-2 vuela te hacía perder vidas pero bueno no pasa nada suicide black uno de los mejores mazos de la historia de Magic yo creo de los más recordados y los más queridos la suicide black marcó una época en sus años grave pack bueno con esta con esta carta en un campeonato de España cuando había campeonatos de España hace muchos años que pena que los quitasen con esta casi me meto en el top 8 de un campeonato de España en la última partida pero no pude ganar la partida me acuerdo que llegaba esta carta precisamente jugaba una roja negra de criaturas y de tokens muy chula hace muchísimos años de esto claro y llegaba grave pack se puede ver porque además bueno no el reportaje fotográfico a lo mejor lo han quitado estaba en la página de Devil claro lo habrán quitado hace muchos años de eso bueno pues eso carta buenísima de grave pack cuando fue la última vez que fue editada pues en décima edición si más o menos cuando debió ser aquel campeonato de España los últimos que hicieron yo creo grave pack por 4 encantamiento siempre que una criatura que tú controles vaya a un cementerio se entiende que muera desde el juego o sea que muera que vaya al cementerio desde el juego cada jugador sacrifica una criatura cada otro jugador sacrifica una criatura o sea si una criatura mía muere el rival sacrifica una criatura entonces esto se juega con mazos que llenaban la mesa de tokens de bichos de criaturas que no te importaba que se muriesen y hacías que todas las del rival se fuesen muriendo y yo jugaba me acuerdo en aquel campeonato de España una roja negra de tokens que llamaba greater gargadón no me acuerdo como se llama en español el gargadón gordo este que tenía era un 9-7 que costaba 10 pero se jugaba por un gana rojo se dejaba exiliado y se le iban quitando contadores ya no me acuerdo de nada ay que mayor estoy bueno pues se llevaba esta carta y la última partida empate se nos acabó daba el tiempo de la partida y no pude entrar y tenía tenía uno de estos en mesa y solo tenía que robar algo que me permitiese sacrificar mis criaturas para hacer que el rival sacrificase una de las suyas y ganaba la partida y no salió carta muy buena de Grefpack por cierto Lab Rats por un gana negro conjuro y bueno no sé cómo decir ese nombre CXB gracias por ese follow bienvenido claro 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 es verdad esta carta Grefpack el pacto de la tumba o algo así el pacto de no me acuerdo en Commander tiene que ser bueno claro en Commander ha envejecido bien verdad pues muchas gracias por esa suscripción a través de Twitch Prime gracias por el follow gracias por la sub se agradece un montón el apoyo espero que estés disfrutando del directo que estés disfrutando de este análisis de fortaleza y muchísimas gracias a eso CXB te voy a llamar CXB o CXB es que no sé cómo leerlo pero muchas gracias bueno seguimos que al final me estoy entreteniendo mucho en esta colección más de lo normal Lab Rats por un mana negro con Juro pones un token de rata 1-1 vale por 1-1-1-1 bastante malo lógicamente y tiene buyback 4 podías pagar 4 manas como coste adicional para devolver el hechizo a tu mano después de jugarlo ¿quién quiere pagar 5 de mana por un 1-1? nadie pero esta carta se jugaba en mazos de combo infinito la verdad es que cualquier carta con buyback era interesante para mazos de mana infinito si tú podías sacar mana infinito podías jugar infinitos Lab Rats y poner infinitos tokens 1-1 por ejemplo pero claro es que cuando tienes mana infinito casi cualquier cosa puede ser buena la carta es muy mala y seguro que había alguna carta con buyback mejor que esta para hacer cosas de ese estilo Megrim no me acuerdo del nombre en español pero es una carta muy querida por los jugadores casuales sobre todo por 3 encantamiento siempre que un oponente descarta una carta le hace 2 puntos de daño el Megrim pero ya sabido mazos competitivos con Megrim que han ganado mazos de descarte mazos de combo mazos con algún tipo de funcionalidad que podían aprovechar el Megrim de forma que matasen de un solo golpe así que es una carta decente como digo no es tan mala no es tan mala Akeka gracias por recordármelo Kei Chim y Liga Premo de Alicante una de mis favoritas dice que maravillosa es muy querida esta carta sobre todo por muchos jugadores en general pero especialmente los jugadores casuales que llevan mazos quitacartas el Megrim la Jaqueca era una cosa queridísima por ellos no es mala carta en el fondo ha visto algo del juego y algo de utilidad ha tenido está bien Mindpill por un mana negro el jugador objetivo se descarta una carta por un mana negro descarta una carta no está mal del todo en relación al coste y además tiene buyback 4 este ya si en partidas que se alargan pues puedes asegurarte que el rival no tenga cartas en mano aunque sea invirtiendo mucho mana y la vuelves a tu mano Udden gracias por ese follow muy buenas esta no me parece mala del todo como digo Mindwarper por 4-0-0 entra en juego con 3 contadores más 1-1 que dibujo más bonito por cierto de Paolo Palente es que siempre que ves un dibujo llamativo miras el dibujante y dices claro claro si es de Paolo Palente o es del dibujante que sea famoso bueno pues por 4 es un 3-3 pero puedes pagar 3 exili bueno en este caso se ha mantenido remover un contador más 1-1 y el jugador objetivo descarta una carta habría que solamente activar como conjuro en cambio veis esta carta si que es demasiado lenta y costosa tienes que pagar 4 por un triste 3-3 y luego hay que pagar otros 3 para que se descarte una carta además de que pierde un contador más 1-1 es demasiado lenta y demasiado pesado para que la carta sea realmente considerada jugable o buena Morgue Trull Morgue Trull bueno Morgue Trull por 3 es un 2-2 lo serificas y pones las 3 cartas del top de tu mazo en tu cementerio o sea es un Muelle 3 hoy en día este tipo de efecto se llama Moler lo hemos llamado toda la vida Dekear de acuerdo quitar cartas del deck de un jugador entonces te Muelles 3 cartas de tu mazo es una carta bastante mala de hecho muchas cartas que hacen efectos similares lo hacen al entrar en juego ya Muellen 3 o cosas por el estilo el dibujo siempre me ha llamado mucha atención de esta carta no recuerdo que se haya jugado nunca yo creo que sería mala a lo mejor en aquellos años no había otra opción mejor que esto para tirar cartas del cementerio pero vamos seguro que las había mejores que esto porque me parece bastante floja vamos a ver siguiente carta Mortuary por 4 encantamiento por cierto dibujante Robert Bliss el mismo que hemos visto hace un ratito que hemos hablado también del reanimar que vimos la semana pasada en Tempest siempre que una criatura es puesta en un cementerio desde el juego hoy en día se dice muere pon esa criatura en el top del mazo me parece una carta malísima y no creo que hubiese ningún tipo de combo con esto o sea pagar 4 por un conjuro que simplemente hace que las cartas en lugar de ir al cementerio vayan al mazo no tiene casi ningún tipo de impacto ni efecto ni nada en la partida creo que es bastante mala lo que pasa es que me suena no creo que hubiese algún combo con eso me suena algún combo con eso pero seguro que no seguro que me estoy equivocando Rabbit Rats ratas rabiosas podría ser por 2 1 1 la giras y la criatura bloqueadora objetivo obtiene menos 1 menos 1 hasta el final del turno carta malísima porque sencillamente el rival ve que tienes unas Rabbit Rats pues no te bloquea o bloquea en función de las Rabbit Rats pagar 2 por 1 1 que tienes que girarlo para que haga algo mínimamente útil y además ya sabéis que en estándar o en construido en general hay pocos bloqueos hay pocos ataques y bloqueos o la fase de ataque no es lo crucial de las partidas al menos Revenant por 5 vuela asterisco asterisco su fuerza y resistencia son igual al número de criaturas en tu cementerio ojo puede matar de un golpe si tienes 20 criaturas en tu cementerio y no es imposible lo que pasa es que pasa lo de siempre las sinergias para meter tantas cartas en el cementerio en aquellos tiempos eran mucho más pequeñas era mucho más difícil llenar tu cementerio de criaturas a lo mejor en los tiempos que corren hoy en día un mazo de Moller y aún así da igual es mala carta vale hay que pagar 5 de mana para una carta que no sabes cuánto daño va a hacer es más y si no hay cartas en el cementerio se muere automáticamente de acuerdo si el rival te exilia tu cementerio cosa que no es tan rara esto es un 0-0 y se muere la carta era rara y una rara bastante floja bastante mala por muchas vueltas que le des bueno ánimo guerra en ese crossfit dale duro ahí serpent warrior por 3 es un 3-3 cuando entra en juego pierdas 3 vidas esta ya es mala porque yo creo que para que mereciese la pena tendría que ser un 3-3 imbloqueable o un 3-3 vuela por 3 o algo como mínimo así de ese estilo pero es que es por 3 un 3-3 sin habilidades y encima te hace perder 3 vidas es una carta bastante mala antes hemos visto por 2 un 2-2 que te hacía perder 2 vidas al entrar en juego pero volaba yo quiero algo una habilidad extra que compense las vidas pero por 3 un 3-3 con una habilidad negativa no tiene sentido seguramente había algún otro 3-3 por 3 sin pegas y esto es bastante malo ¿no? pues Eron Sensei gracias por ese follow resumiendo el nombre Eron Sensei lo voy a dejar así Skeleton Scavengers por 3 es un 0-0 pero entra con un contador más uno más uno así que es como si fuese un 1-1 realmente podéis pagar un mana de un mana es que me surge la duda si es un mana genérico sí es un mana genérico estaba mirando el texto el texto de a día de hoy el texto corregido y pone específicamente un mana genérico este simbolito de 1 en un círculo significa un mana de cualquier color ¿vale? o incoloro no es el símbolo de mana incoloro porque si fuese el símbolo de mana incoloro solamente se podría pagar con un mana que haya generado y que pusiese que el mana es incoloro ¿vale? por eso ahí venía mi duda bueno el caso es que dice pagas un mana de cualquier color mana genérico que se llama o mana incoloro también valdría por cada contador más uno más uno sobre los esqueletons scavengers y regeneras los esqueletons scavengers y les pones un contador más uno más uno solamente se pone el contador más uno más uno y los esqueletos han sido regenerados ¿de acuerdo? aquí está explicado el texto a día de hoy está mejor redactado que el antiguo texto una carta bastante mala porque el efecto de regenerarse es un efecto que va a ocurrir muy poquitas veces en una partida la carta tiene que ser destruida o recibir daño que la fuese a destruir para que se pueda regenerar y a lo mejor el limitado no es mala porque en cuanto bloquee una vez dos veces tres veces empieza a ser interesante pero claro para construir es lentísima y por tres tienes un uno uno esa es la realidad la realidad es que por tres es un uno uno stronghold assassin por tres es un dos uno lo giras sacrificas una criatura que puede ser ella misma o cualquier otra criatura y destruyes una criatura no negra objetivo es una carta que no está mal para limitado un poco lo que ocurría antes pero que es demasiado lenta para construido para que meterte por tres un triste dos uno tienes que esperar un turno sacrificar una criatura para destruir una criatura que no sea negra encima tiene pegas cuando hay anticriaturas que por dos de maná o por uno de maná ya matan criaturas el dibujo es espectacular por cierto pero la carta en sí no es especialmente buena es una rara por cierto rara pero no es especialmente buena y darse multor gracias por el follow hombre Castillo que sorpresa gracias por pasarte por aquí muy buenas tardes pues aquí estamos analizando Stronghold fortaleza nos hemos venido a marzo de 1998 yo en estos años ya tenía por lo menos 34 años ya estaba en octavo de carrera y vamos para mí esto yo ya era viejo cuando salió Stronghold habrá gente que esté en el directo o viendo el vídeo luego en YouTube cuando lo resuba que lo mismo no había ni nacido cuando había salido Stronghold pero yo era ya viejo ya ancianito en estos años Stronghold Taskmaster por 4 son 4-3 las otras criaturas negras obtienen menos 1-1 es una carta que si la metes en un mazo que no lleva criaturas negras pero contra el color negro no está mal del todo es una carta de banquillo no recuerdo que esta carta se jugase en banquillos pero vamos seguro que se jugó en banquillos contra mazos de criaturas negras sobre todo teniendo en cuenta que en estos años los mazos suicide black los mazos mononegros agresivos estaban bastante de moda y eran bastante buenos claro claro patrulla placa pero no a ver era broma no tenía 38 años en el 98 porque entonces ahora mismo sería el anciano más joven del mundo era la decía de broma no tengo 40 horas tengo 40 horas así que no tenía 38 en el 98 pero sí que tenía 16 años no sabía esta colección torment el nombre por cierto tormento de una colección que salió unos años después tormento por 2 encantar criatura la criatura encantada obtiene menos 3 menos 0 un removal bueno no es un removal es una encantar criatura que le va a reducir el poder a una criatura pero para eso te metes una anticriatura que la destruya directamente vale entonces es una carta que es mala en limitado es buena ni siquiera en limitado es muy buena porque la criatura seguirá estando en juego si tenía habilidades va a poder seguir activándolas si puedes tener algún tipo de sinergia con la criatura el rival va a poder aprovecharla entonces al final este tipo de encantamientos de menos 3 menos 0 menos 3 menos 3 lo que sea no son demasiado buenos son siempre mejores los removals directos que destruyen la criatura o que la exilian o lo que sea bien esta carta dice Heron Sensei que tenía menos 2 años por aquellos tiempos hombre Giordano muy buena esta es que tal domingo tiene 40 más 39 no no tengo todavía no ya llegará ese día ya llegará ese día cuando salga la colección de Magic número 400 más o menos tendré esa edad vale que tenemos aquí la Tortured Existence esta carta es muy buena es una de las mejores cartas de Pauper o al menos era una de las mejores cartas de Pauper no sé alguien que controle Pauper es que yo nunca he jugado Pauper bueno he jugado muy poquito Pauper Pauper es un formato en el que solamente se pueden jugar comunes pero de toda la historia de Magic y sí que he jugado Pauper porque en Magic Online alguna vez he tenido mazo de Pauper y he jugado un poquito de Pauper en Magic Online en el antiguo Magic Digital que había antes del Magic Arena sigue existiendo pero tiene muy poquitos jugadores a día de hoy y Tortured Existence se sigue jugando o al menos actualmente no se juega pues cuando salió Pauper se jugaba muchísimo es que Pauper era un formato no oficial también creado por los jugadores pues como Commander creo que estábamos comentando antes con EDH pero la presión y la popularidad de Pauper fue tan grande que lo oficializaron y yo creo que en aquellos primeros años de Pauper yo sí jugué tenía algún mazo y eso y la Tortured Existence se jugaba por mana negro encantamiento pagas un mana negro eliges bueno descartas una carta de tu mano de criatura y devuelves una criatura de tu cementerio a tu mana entonces esto genera sinergias con mazos de cementerio con cartas de cementerio con cartas de descarte bueno no sé además yo creo que Tortured Existence se jugaba incluso en mazos de descarte también ¿vale? en algún tipo de mazo de descarte también la he visto jugar en alguna ocasión una carta que es buena como digo que es común a pesar de tener un efecto bastante poderoso bastante poco común este efecto para una común y es una carta que es buena y que ha visto en determinadas ocasiones en determinados formatos ¿vale? llegamos a con Squid tienes sinergia por ejemplo sí con muchas cartas tienes sinergia si la carta no es mala la carta es buena Wall of Souls el muro negro un muro por cada color todos los muros son de coste 2 y son 0-4 y eran todos bastante buenos este en particular lo que decía siempre que recibe daño hace esa misma cantidad de daño al oponente ¿vale? este quizás era de los más flojos el muro de almas el Wall of Souls el negro yo diría que sería el menos jugado seguramente de los muros al igual que el rojo el rojo tampoco lo recuerdo ahora mismo pero bueno eran bastante buenos estos muros sobre todo el blanco el azul y sobre todo el verde que luego lo veremos son los mejores ¿no? asco de nombre gracias por el follow bienvenido bueno ya hemos pasado por cierto la mitad de la colección ya hemos pasado del ecuador de esta stronghold de esta fortaleza el verde era el bueno el mejor de todos efectivamente y hombre Seba Pagua muy buenas tardes qué sorpresa bienvenido como estamos muchas gracias por esos 4 meses de suscripción aquí al canal de nivel 1 además bienvenido espero que vaya todo súper bien y ahora a disfrutar del análisis de fortaleza como digo acabamos de pasar hace un ratito la mitad el ecuador de esta colección ¿no? el de flores era el verde sí el muro de flores Amok por 2 encantamiento esta carta también se jugaba ¿cuándo he visto jugar esta carta? no es que yo creo que la he jugado en limitado alguna vez porque jugué mucho limitado de Tempes de fortaleza en Magic Online he jugado muchas veces bueno por 1 descartas una carta aleatoria y le pones un contador más 1 más 1 a una criatura no, esta carta no es buena es que no sé por qué me ha salido en la cabeza que era buena pero no, no no es buena porque descartas una carta aleatoria de tu mano con lo cual no controlas el efecto y es solamente para poner un contador más 1 más 1 sobre una criatura yo creo que es que alguna vez la he rasteado en limitado y me he acordado de ella y seguramente me haya hecho ganar porque tiene sinergias y tiene truquillos pero en construido que yo sepa no tiene ninguna no tiene ninguna pegada ni se ha jugado nunca llegamos al lícido rojo con Bullsing Liscid que es bueno ya lo podéis ver aquí pues es un xenomorfo ahí como un alien por 3 1, 2, 2 como todos los lícidos puedes pagar mana rojo y girarlo y se convierte en un encantamiento pasa a encantar a una criatura y a esa criatura le da que esa criatura no puede bloquear ¿de acuerdo? son bastante malos todos los lícidos y ya lo he dicho todas las veces tanto los de Tempest como los de Fortaleza son bastante malos puedes pagar un mana rojo en este caso para que se convierta de nuevo en una criatura y deje de ser una criatura encantar o sea que deje de ser una encantar criatura ¿no? por 3, 1, 2, 2 me parece bastante mediocre y eso habría también Craven Giant me acuerdo perfectamente en mis tristes años iniciales de Magic que no tenía dinero ni cartas buenas haber jugado esta carta pero yo decía guay por 3 pega 4 o sea y de hecho es cierto de hecho en aquellos tiempos no había criaturas que por 3 pegasen 4 claro el problema del Craven Giant es que solamente aguanta 1 y que no puede bloquear o sea tenía pegas que lo hacían bastante malo no era la mejor carta del mundo pero mira si tenías una monoroja y te habías gastado en ella muy 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 pero muy poquito dinero pero poquísimo dinero los pobres pobres como yo pues jugábamos con Craven Giant pero la carta en sí pues es bastante mala porque en cualquier bloqueo moría y ella no podía bloquear además bueno quedamos por aquí Duck Crowler por un mana rojo es un 1-1 pagando 2 adicionales como habilidad activada la criatura objetivo no puede bloquear al Duck Crowler este turno o sea tienes por 1 un 1-1 y pagando 2 te pedía 2 para que una criatura una no pudiese bloquear al Duck Crowler una carta muy mala con un coste de mana de activar habilidad bastante alto yo creo para lo que es para un 1-1 una carta malísima así que es mala de verdad de momento sí que es cierto uy yo no recordaba que Fortaleza fuese tan floja pero es cierto está siendo muy floja la colección el blanco fatal el color azul tenía al menos un par de cartas buenas y el color rojo también está siendo bastante flojo doctorlin87 gracias por el follow sí 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 yo no recordaba que el color que Fortaleza Stronghold fuese tan mala lo que pasa es que me imagino que luego llegaremos a las tierras a los artefactos y a las cartas multicolor y diremos ah ojo aquí está la crema de Fortaleza porque de momento lo que es el color blanco malísimo el color negro bastante flojo también el color rojo también bastante flojo y el único azul que tiene un par de cositas pero también mal bueno Pan in the Flames por X y 2 rojos hace X puntos de daño a cada criatura ah no a una criatura o a un jugador y tiene buyback 3 una carta muy mala porque había otras opciones que costaban X y rojo y hacían exactamente lo mismo es cierto que no tenían buyback pero al final el buyback simplemente supone otro coste adicional para devolvértelo a tu mano entonces ¿cuánto mana tienes? ¿tienes 20 de mana para poder decir ah pues hago 4 daños y me devuelvo la mano? costaría 9 de mana ¿vale? hacer 4 daños y devolverlo a la mano así que es una carta del montón que no es muy buena y había otras opciones mucho mejores para hacer daño directo a jugador o a criatura por cierto hoy en día ya no pone jugador o criatura sino que hoy en día te pone a cualquier objetivo pensad que en estos años no existían todavía los planeswalkers o sea no eran un objetivo posible o sea al decir criatura o jugador estaban enumerando todos los posibles objetivos que existiesen ¿no? así que hicieron algo muy correcto hace unos años y todas las referencias a jugador o criatura las cambiaron por to any target es decir a cualquier objetivo y esto incluye también el nuevo objetivo posible que ha salido este mes que son las batallas que es el nuevo objetivo al cual también se puede hacer daño ni las batallas mira de hecho estaba Pablo Metal por aquí comentándolo encima de mi cabeza en el chat efectivamente que lo iba a decir y la semana pasada también surgió este mismo comentario ¿no? con alguna otra carta Flame Wave esta carta en cambio sí que la he visto jugar alguna vez es bastante salvaje cuesta 7 es muy cara es un conjuro pero hace 4 puntos de daño a un jugador y a cada criatura que él controla y la he visto jugar en mazos de rampeo rojos que generan mucho maná y esto lo usaban a modo ira de dios y modo también de win condition hace 4 daños al rival a cada criatura que controla mata todo lo que hay en mesa y prosigue no es que sea una carta buenísima tiene un coste muy alto pero como digo al menos recuerdo haberla visto jugar en alguna ocasión en mazos como digo de rampeo rojo que pueden generar grandes cantidades de maná y pueden llegar a jugar este tipo de cartas aquí llegamos a una de las buenas esta sí que es buena fling arrojar en español y esta carta en su momento estuvo bien porque sí enseguida se le encuentran truquillos y cositas útiles pero con el paso de los años ha encontrado criaturas gigantes que quieres arrojar y tirar a la cara del rival o sea es muy fácil encontrar criaturas que ganan fuerza que robas una criatura al rival y la sacrificas y se la tiras a la cara o cosas del estilo el fling sí que es muy mítico ¿verdad? ha sido reeditado en muchas ocasiones y estuvo en estándar hace muy poquito porque fue reeditado en Amonket en Amonket estaba el fling y en el estándar de Magica Arena se ha jugado el fling el arrojar ah bueno y en el trono del drain en el trono del drain también estaba fling o sea ha estado en estándar hasta el año pasado prácticamente una carta muy querida muy jugada y muy buena realmente simplemente basta con conseguir que una criatura tuya tenga fuerza 6, 8, 10 ya merece la pena sacrificarla o incluso por menos pero bueno y o también te vale robar criaturas al rival y luego sacrificarlas y tirárselas a la cara además está muy bien muy chula esta carta mucho mejor de lo que parecía en un principio y me acuerdo de haber comprado estos flings también en su momento porque yo decía vale en mi mono roja agresiva jugo bichos venga 3, 4 de fuerza y al final de la partida cuando veo que ya voy a ganar por 2 de mana instantáneo sacrifico un bicho que hace 3 o 4 y hago 3 o 4 vale con el fling yo decía ah pues eso no es mala yo estas por ejemplo si que las compré también como cartas malas en su momento y que luego han ido ganando popularidad con el paso de los años o calidad con Calte y Mavren con como se llama con Jargell y Multani con Jargell y Multani tiene fuerza 18 con esa es mejor ¿verdad? ah bueno si la he puesto y la Androlin también en el chat efectivamente Blowstone Blade por un mana rojo encantar criatura y un mana rojo adicional da más 1 o menos 1 a esa criatura se puede usar de dos maneras para hacer que una criatura sea más agresiva que haga más daño o para matarla ¿vale? cualquiera de las dos cosas la hace bastante mal porque te va a implicar primero arriesgarte porque si la criatura la matan o la suben a la mano o lo que sea te están haciendo el 2 por 1 estás perdiendo esta carta el caso es que las encantar criaturas son malos en general como sabéis y luego lo segundo te implica te obliga a invertir mucho mana para hacer algo que no hace falta tanto mana para matar una criatura salvo que sea muy pequeña que aguante solamente uno bueno son dos de mana para matar una criatura que aguanta uno incluso para eso es caro ¿vale? es una carta bastante mala con un dibujo bastante bonito ¿no? hey Rohan muy buenas tardes bienvenido Blaustongelion por 5 es un 3-3 dice no sufre mareo de invocación sería la traducción al español ¿vale? summoning sickness mareo bueno sickness sería como enfermedad pero en español se tradujo como mareo summoning de invocar de invocación de haber sido invocada bueno pues unafected que no estaba afectada hoy en día ya todo este texto se quita y se pone prisa es una criatura con prisa por 5 es un 3-3 que puede atacar el turno que la juegas y pagando cero es decir todas las veces que tú quieras puedes activar más 1-1 ¿vale? así que es un por 5 es potencialmente hablando un 5-1 prisa o sea dices bueno no está mal por 5-1-5-1 prisa no está mal del todo o por 5-1-6-7 prisa o 6 prisa da igual en cualquier caso es una carta en la cual tienes que invertir demasiado mana con un resultado bastante incierto porque si el rival tiene algún bloqueador con que pegue 1 ya te lo va a matar con que pegue 2 no es una carta mala del todo ¿de acuerdo? pero es muy cara por menos mana en un mazo rojo vas a encontrar cosas que hacen daño de una forma más segura e igual con prisa o cosas por el estilo Flowstone Mauler por 6 4-5 arrolla como podéis ver por 6 de mana 4-5 es muy pequeño para tanto coste arrollar pues es una pequeña mejora y tiene la misma habilidad todos los Flowstone tienen esta habilidad por mana rojo más 1-1 que puedes activar pues un montón de veces de hecho este bicho puedes convertirlo en un 8-1 pero claro cuál es el problema el problema es que cuesta muchísimo mana y otro muchísimo mana activar sus habilidades no recuerdo haber visto nunca jugar esta carta es cierto que pega muchísimo pero es que el coste es tan alto es una rara de coste demasiado alto para lo que hace yo creo ¿no? otro igual Flowstone Sampler Flowstone Sampler por 3-2-2 igual más 1-1 pero este solamente puedes activarlo una vez o sea por 3 es un 3-1 o un 1-3 o un 0-4 pero ahí ya está se acabó así que nada una carta bastante bastante mala oh por cierto no no he dicho antes he dicho 1-3 o 0-4 no se da la vuelta o sea esto es más 1-1 y punto no es menos 1 más 1 o más 1 o menos 1 no sé por qué lo he confundido y aquí creo que también lo he dicho ¿no? lo de que podía ser un 0-6 o un 1-5 no 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 es solamente más 1-1 solamente crecen en fuerza y se reduce su resistencia que lo he dicho mal con los Flowstone estos creo que antes lo he dicho mal ¿no? carta muy mediocre muy mala porque es que por 3 de mana tendría que ser un 3-3 directamente y ya está sí sí me confundí con el Morphine y con otras muchas cartas que tienen la habilidad de más 1-1 o menos 1-1 hay muchas cartas que tienen la habilidad de ese estilo así el Morphoide el mítico Morphoide ¿dónde quedó el Morphoide? con lo bueno que era y lo malo que es ahora son bastante malos sí Purnaise Spirit por 3 es un 1-1 que tiene prisa y que gana más 1-0 hasta el final de turno pagando un mana rojo este sí recuerdo haberlo llegado a ver alguna vez en mazos agresivos rojos aún así no es demasiado bueno por lo que digo siempre es mucho mana para solamente un 1-1 y luego hay que invertir mucho mana para que haga daño me parece que es una carta bastante mala Kit of Battle el calor de la batalla por 2 encantamientos siempre que una criatura bloquea Kit of Battle hace un punto de daño al controlador de dicha criatura básicamente esto se podría jugar ataco con mis bichos que me bloqueas pues recibes un dañito es una carta realmente muy mala porque si el rival le basta con no bloquear para no recibir daños y como digo siempre en estándar o en los formatos construidos en general los bloqueos son precisamente lo que menos ocurre en una partida hay muy pocos bloqueos en una partida así que muy pocos daños realmente ibas a hacer con esta carta puede no hacer ni un solo daño una carta muy mala Invasion Plans por 3 encantamiento cada criatura bloquea siempre que pueda es como que mis criaturas están forzadas a bloquear si están enderezadas si pueden bloquear están forzadas a ello y las del rival también o sea si hay ataques tiene que haber bloqueos siempre y cuando se pueda bloquear claro o sea no puedes decir no pues tu criatura que no vuela bloquea la mía que si vuela no eso no se puede hacer pero si puede bloquear tiene que bloquear vale el jugador atacante elige como bloquean las bloqueadoras vale o sea es decir yo ataco y elijo como bloqueas básicamente es lo que quiere decir esta Invasion Plans y lo que estaba diciendo hace un momento la cosa que menos ocurre en una partida de Magic salvo que hablemos de limitado pero en una partida de Magic normal de construido de estándar son a bloqueos vale entonces es una carta orientada a los bloqueos no se si esta carta sería buena siquiera en limitado en limitado si sería buena en limitado si sería buena porque en limitado ¿cuál es la clave de limitado? en la clave de limitado siempre son los ataques y los bloqueos las fases de combate así que esta carta es buena en limitado pero no no es buena para construir estás invirtiendo 3 de maná en una carta que por sí misma no hace nada vale si no hay criaturas si no hay bloqueos no hace nada ¿cómo se llama la canción de fondo? podría buscarlo y me costaría encontrarla pero lo puedo intentar si me escribes y me lo pides te la busco y te lo digo porque es que lo tengo puesto una reproducción automática no es una playlist quiero decir es un audio de dos horas con canciones random sueltas pero lo puedo buscar si me la pides te lo busco Mob Justice por dos conjuro hace un punto de daño a un jugador por cada criatura que controles lo mismo esta carta es malilla salvo que tengas 8 criaturas en mesa o 4 criaturas en mesa pero como es una cosa que tú no puedes asegurar no sabes cuánto daño vas a hacer esta carta no funciona no es buena aunque creo que alguna vez ha llegado a haber juego en algún tipo de mazo de poner muchos tokens o de cosas de ese estilo me acuerdo que esta era una de las cartas que yo jugaba digo bueno pues mana bicho mana bicho mana bicho y en el cuarto o quinto turno Mob Justice te hago 3, 4 o 5 daños y gano la partida pero esto suele salir mal suele ocurrir que las criaturas se van muriendo porque el rival te las mata o porque hay bloqueos o por lo que sea y al final Mob Justice era una carta que no es buena es un conjuro que solo hace daño al jugador objetivo nada más no hace daño a ningún otro objetivo que no sea un jugador y no sabes lo que va a hacer entonces la carta es mala yo la jugaba y le tengo cariño porque no tenía no tenía otra cosa y bueno ha pasado mucho tiempo desde entonces Moj Bombers por 4 es un 3, 4 cuando entran en juego sacrificas los Moj Bombers y te hacen 3 puntos de daño ay no no he dicho nada si cualquier otra criatura entra en juego sacrificas los Moj Bombers los Moj Bombers y hacen 3 puntos de daño a un jugador objetivo es decir si yo juego una criatura o el rival juega una criatura se mueren es la criatura es maravillosa esta criatura eso sí al menos hacen 3 daños a un jugador objetivo hacen 3 daños al rival al final lo que esto significa es que tienes que pagar 4 de maná para hacer 3 al rival y lo más probable es que si tú estás jugando un mazo de bichos quieras jugar más bichos o que el rival juegue alguna criatura y se mueren los Moj Bombers una carta bastante mala no penséis que esta carta es buena o lo que sea porque no lo es lo típico de 25 pesetas efectivamente pues esta los Moj Flunkies era la típica de 25 pesetas y yo seguramente fui de esos primeros niños pobres que no tenían dinero y que se compraron los Moj Flunkies en su mazo mono rojo porque no había otra opción mejor y yo eran malísimos la gente los rompí y los tiraba a la cima los Moj Flunkies porque eran malísimos pero por 2 eran un 3-3 y yo decía ¡buah! por 2 son un 3-3 para mí eran gloria bendita claro y el problema de los Moj Flunkies es que no pueden atacar o bloquear durante un turno en el que ninguna otra criatura que tú controles ataque o bloquee o sea no pueden atacar o bloquear solos tienes que atacar con ellos y otra criatura o bloquear con ellos y otra criatura y si no no pueden hacer nada son tontos los Moj Flunkies entonces claro eran malísimos y nadie los quería pero ¿qué es lo que ha pasado? que con el paso de los años y del tiempo y el hecho de ser trasgos también ayuda un poquito y en las diferentes reediciones en las que ha tenido que ha estado bueno solamente ha sido reeditado una vez en M13 sí que se jugó en estándar al final y sí que ha visto juego esta carta porque al final se han dado cuenta de que hay ciertos mazos rojos o de muchas criaturas o de trasgos en los que siempre hay un montón de criaturas y siempre atacan con otras criaturas y por 2 es un 3-3 pero este bicho al principio no se jugaba y no se valoró nada y me acuerdo comprarlos a 25 pesetas lo que hoy en día son 15 céntimos de euro porque nadie los quería y de hecho no se jugaron hasta un tiempo después hasta que la gente se empezaba cuenta de que bueno si hacías mana bicho mana bicho mana bicho y esos bichos además tenían prisa los Mock Flunkies iban a poder atacar casi siempre efectivamente en nuestra adolescencia jugábamos lo que teníamos y si tenías Mock Flunkies jugabas Mock Flunkies pero tardaron un tiempo en empezar a ser valorados por la comunidad de jugadores de Magic no fue un éxito desde el principio Mock Infestation por 5 con juro destruye todas las criaturas del jugador objetivo por cada criatura destruida de esa manera o que vaya al cementerio de esa manera Juanfran82 gracias por el follow pones 2 tokens de goblin en juego bajo el control de ese jugador y te lo haces a esos tokens como 1-1 criaturas rojas 1-1 criaturas rojas vamos vale esto era la ira de dios roja ¿cuál es el problema? pues que si destruyes una criatura esa criatura deja 2 tokens 1-1 de trasgo yo la Mock Infestation no recuerdo haberla visto jugar nunca ni contra criaturas del rival ni con tus propias criaturas para llenar la mesa de trasgos no sé si la habéis visto jugar alguna vez pero tiene un efecto muy chulo y muy poderoso y bastante único y el dibujo también es bastante chulo pero la carta en sí no la veo yo muy jugable ¿no? Mock Maniac este bicho sí que lo he visto jugar y lo he visto jugar con terremotos por 2 el terremoto por cierto le hacía daño a todas las criaturas tú tiras un terremoto de 5 y haces 5 daño a todas las criaturas y costaba 5 más 1 o sea costaba x rojo x y un rojo por 2 es un 1-1 y siempre que recibe daño hace esa misma cantidad de daño a un oponente así que tú jugabas el Mock Maniac le hacías daño al Mock Maniac todo el daño posible y ese daño se lo hacía al rival funcionaba con terremotos y también funcionaba simplemente bloqueas a un 8-8 del rival y el rival recibe a 8 daños ¿vale? entonces el Mock Maniac no es que sea la mejor carta del mundo pero bueno lo he visto jugar en más de una ocasión y hacer locuras con terremotos y con cosas de ese estilo ¿no? esto se juega en el mazo tribal de Chandra en EDH interesante saberlo ¿no? este bicho tiene combo con una carta que pagas vidas para hacer x daños a una criatura sí, sí, claro además siempre y cuando sea factible cualquier forma de hacer daño infinito a una criatura esto entra en juego también como como criatura para un elemento de combo ¿no? por cierto otro dibujo bastante gracioso bastante divertido muy buena carta bueno muy buena carta tampoco ¿no? pero una carta jugable y que algo algo de de cositas ha hecho en la historia de Magic Ruination por 4 destruye todas las tierras no básicas con juro en aquellos tiempos estoy diciendo la palabra en aquellos tiempos en aquellos años muchas veces pero es que es la cruda ¿verdad? han pasado 25 años de todo esto literalmente 25 años esto fue de marzo del 98 había muy pocas tierras no básicas había pocas tierras no básicas sobre todo en Standard ¿no? la verdad es que hoy en día esto es casi un Armageddon pero pero no siempre ha habido tantas tierras no básicas como hoy así que bueno una carta que seguramente se ha visto jugar seguramente esto de banquillo se ha visto jugar en alguna ocasión si juegas tu mazo todo tierras básicas y algún rival tiene todo tierras no básicas le destruyes todas tierras no básicas por 4 de maná no es tan mala realmente o sea quiero decir no es mala esa carta Armageddon mal efectivamente Sitting Angel esta carta también la jugaba en mi primer mazo rojo agresivo pero bueno era una carta mala por un maná rojo más 3 más 0 yo decía por uno rojo hago 3 daños extras pues ya está para adentro para mi mazo de cabeza y además tiene buyback si me sobra el maná hago 3 adicionales al jugarla y me la devuelvo la mano una carta bastante mala pagar uno para hacer 3 daños extras puede parecer que es bueno pero no no es suficientemente bueno Shard Fenix el Fenix de Astillas este sí que ha visto juego en estándar no es una carta nada mala lo que pasa es que ha cambiado mucho las cosas en estándar hoy en día en Magic no puedes pagar 5 de maná por un 2-2 vuela ¿de acuerdo? pero antes Magic no era tan rápido como ahora y te podías permitir pagar 5 de maná por simplemente un 2-2 vuela ¿no? entonces por 3 rojos lo pones en tu mano usa esta habilidad solo si el Shard Fenix está en tu cementerio y solo durante tu mantenimiento la cosa del Shard Fenix es que tú podías devolverlo de tu cementerio a tu mano infinitas veces pagando 3 manas rojos y podías sacrificarlo para hacer 2 daños a cada criatura que no volase o sea el Shard Fenix era un removal recurrente contra criaturas pequeñas lo jugabas lo sacrificabas matabas a todas las criaturas bueno hacías 2 daños a todas las criaturas que no volasen y luego en tu mantenimiento antes de robar pagabas 3 rojos y te lo olvidas a la mano y lo podías volver a jugar y volver a matar criaturas cuando las criaturas eran pequeñitas es que antes las criaturas eran más pequeñitas las criaturas que aguantaban 1 que aguantaban 2 pues con esto las matabas y volvías a rejugarlo la carta no es muy buena pero ya os digo que ese era un poquito el nivel que había en estándar también dependía un poco del metajuego y había mazos a los que funcionaba con los que funcionaba bastante bien y aquí tenemos el choque ya en estos años decidieron que el relámpago era una carta demasiado buena y querían quitarla un poco de estándar aunque años después la rejitaron en estándar es súper irónico pero bueno dijeron no el relámpago es demasiado bueno vamos a cambiarlo vamos a bajar el nivel igual que bajaron el nivel al contrahechizo y sacaron la fuga de mana bajaron el nivel con el relámpago el relámpago por un mana rojo hacía 3 daños a cualquier objetivo y el choque era el relámpago venido a menos pero muy a menos porque por un mana rojo solo hace 2 daños la diferencia es abismal se nota muchísimo la diferencia a cualquier objetivo hace 2 daños a cualquier objetivo ahora mismo en estándar bueno el choque está siempre en estándar desde hace ya muchos años pero normalmente hay alguna chispa de cóstimo rojo mejor que el choque de hecho este año tenemos en estándar una chispa que es mejor que el choque porque si el daño se lo haces al rival tiene adivinar uno lo cual bueno pues es un poquito mejor que esto la carta es mala es mala vale o sea es peor que un relámpago pero es lo que hay vale es la carta que hemos tenido siempre y ha visto seguramente es una de las cartas más jugadas de la historia por otro lado y mira que es mala mala en comparación con el relámpago pero es que es la que hay así que los mazos rojos agresivos como la que tienen es el choque pues es la que juegan juegan la mejor chispa disponible las chispas disponibles van a ser bastante flojas y esta cumple las expectativas al menos spitting hydra por 5 es un 0-0 que entra en juego con 4 contadores más 1-1 por 2 y removiendo un contador más 1-1 hace un punto de daño a una criatura es muy mala es rara una rara bastante mala el dibujo está chulísimo por cierto muy bonito el dibujo pero bueno por 5 solo es un 4-4 y tienes que pagar 2 y quitarle un contador para hacer un dañito a una criatura objetivo realmente es mucho mana invertido para matar bichos pequeños y no merece nada la pena ese tipo de cartas ¿no? Wall of Racers aquí tenemos el muro rojo por 2 el muro rojo era 4-1 yo pensaba que todos los muros de esta colección el ciclo de 1 por color eran 0-4 y no, no, no el rojo era 4-1 daña primero bastante molesto porque a ver quién pasa por aquí pega el caso es que este es el peor de todos es el peor de todos porque bueno le hacen un daño y te lo matan y ya está ¿vale? no es como los otros muros que los otros muros tienen habilidades un poquito más útiles ¿no? esto sí esto solamente es un muro que pega ¿para qué quieres un muro que pega? para bloquear solamente entonces claro es el muro menos útil de todos y es muy fácil que muriese porque solamente aguantaba uno así que World of Racers el muro de cuchillas supongo o de navajas no recuerdo cómo se llamaba es del ciclo de un muro por color de esta colección seguramente el peor de todos y aún así es un buen bloqueador o sea es innegable que es un buen bloqueador ¿no? vale por cierto si el rival tiene un 5-5 esto se muere sin más sin hacer nada ¿vale? es lo que quiero decir en cambio los otros muros podían bloquear un 5-5 y aún así el efecto que provocaban era bastante bueno ¿vale? el muro blanco te habría hecho ganar 5 vidas contra un 5-5 el muro azul habría devuelto el 5-5 a la mano ¿sabéis lo que quiero decir? que los otros muros son buenos pero este muro simplemente se muere sin más contra un 5-5 por poner un ejemplo ¿no? bueno llegamos al color verde a Wakining por 4 encantamiento al comienzo del mantenimiento de cada jugador endereza todas las tierras que él controla no perdón endereza todas las tierras y criaturas también ¿vale? al comienzo de cada mantenimiento o sea básicamente los dos jugadores van a jugar con todas las tierras enderezadas todo el rato esta carta recuerdo haberla llegado a ver jugar pero no recuerdo dónde no me parece que sea especialmente buena ha habido muchas cartas con este tipo de efectos de enderezar todo el rato pero el principal problema de esta carta es que es un efecto simétrico y que beneficia tanto al rival como a ti ¿vale? entonces es un beneficio que es tú vas a poder aprovechar pero es que el rival lo va a poder aprovechar seguro es que es maná extra todos los turnos y que tú eres enderezada todo el rato de banquillo contra azul por ejemplo vea sí te lo compro ahí Danilo es por cierto buenas tardes que no te había dicho nada ¿no? similar a Wildness Reclamation joe la Wildness Reclamation ya me había olvidado de ella ya no me acuerdo cómo era el texto de Wildness Reclamation exactamente pero mira me ha picado la curiosidad cómo era el texto de la Wildness Reclamation vamos a ver pues no se escribía así o la he escrito o he escrito yo algo mal a ver Reclamation es una carta que ha tenido un impacto muy fuerte en estándar muy recientemente y quería revisarla la Wilderness ah era Wilderness Reclamation por 4 al final de tu turno enderezas todas tus tierras es justo lo que acabo de decir o sea esto te beneficia a ti porque tú enderezas tus tierras al final de tu turno ¿vale? en cambio esto otro es en las todas las tierras y todas las criaturas de los dos jugadores ¿vale? entonces es simétrico por eso no es tan bueno Bargeonin por mana verde siempre que un oponente juega una tierra puedes elegir una tierra de tu mano y ponerla en juego esta carta me suena que se ha jugado yo o sea es decir no recuerdo el mismo en que mazo simplemente haces bosque Bargeonin ¿vale? y a partir de ahí cada vez que el rival juega una tierra tú puedes jugar una tierra de tu mano así que si tienes un mazo con muchas capaz de generar muchas tierras en tu mano o que se las puedas subir a la mano para hacer cosas y luego rejugarlas o lo que sea esto de aquí funcionaría no recuerdo muy bien en que clase de mazo se jugaba pero es una rara desde luego al menos con potencial porque si la juegas de primer turno vas a poder jugar muchas tierras extras en una partida Carnasid por 6 es un 5-4 arrolla que se regenera por 2 mucho coste para solamente un 5-4 que arrolla aunque tiene la habilidad de regenerarse incluso ya en estos tiempos este bicho era un bicho reducido a limitado en construido no es bueno porque es demasiado caro Constant Mists por 2 las criaturas no hacen daño de combate este turno y tiene buyback sacrificar una tierra esta carta yo recuerdo que si se ha jugado porque hace una niebla todos los turnos si quieres simplemente con un coste que es un coste relativamente alto pero no tan tan alto el coste de buyback quiero decir devolvértelo a la mano al jugarlo es un foj una niebla de hecho es el nombre nieblas constantes o algo así se llamaría en español las criaturas no hacen daño de combate y sacrificando una tierra que es un coste alto pero no tan alto como pueda parecer si esto te va a dar un montón de turnos por delante porque si tienes 4, 5, 6 tierras o vas jugando tierras extras al final el rival no te va a hacer daño nunca con sus criaturas solamente contra las criaturas no me parece mala carta y si recuerdo haberla visto jugar aunque no estoy seguro del todo la verdad pero en la 43 lands lo que hemos visto antes podría ser bueno en mazos de ese estilo la 43 lands sigue jugándose en legacy ese mazo hubo mazo la 43 lands realmente nació en estándar de odisea embestida en 2002 por ahí 2003 ya surgió el primer mazo que yo conocía así puro de tierras pero luego ya la 43 lands de legacy que salió unos años después no sé si seguirá jugando en legacy pero un mazo bastante bueno bastante bueno durante un tiempo en su momento por cierto gracias a Zen Siegfried por ese follow bienvenido crossbow ambush por mana verde instantáneo todas las criaturas que controlas pueden bloquear criaturas voladoras hasta final de turno carta malísima lógicamente porque ni en limitado la querrías esta carta para eso te metes de hecho el color verde es el color que suele tener criaturas que ya bloquean voladoras que tienen alcance pero es una habilidad es un efecto malísimo para esto te metes cosas que maten voladoras de banquillo o lo que sea pero jamás vas a jugar esta carta malísima elvenride el rito élfico por dos conjuro pone dos contadores más uno más uno distribuidos como tú elijas entre cualquier número de criaturas pues pagar dos para dos contadores más uno más uno en color verde me parece bastante flojo aunque puedas ponerlo en dos criaturas distintas es casi irrelevante hay dopadores que se llaman mucho mejores en el color verde además es que es conjuro si fuese instantáneo todavía pero es que además es conjuro endangered armadón por cuatro es un 4-5 wow esto no me acordaba de que hubiese un bicho tan gordo esto es muy gordo para los tiempos de fortaleza si controlas cualquier criatura con resistencia dos o menos sacrificas el endangered armadón me parece bastante bueno o sea simplemente si controlas criaturas pequeñas si controlas una criatura pequeña de resistencia dos o menos lo tienes que sacrificar pues ya está pues no lleves criaturas pequeñas pero por cuatro tienes un 4-5 nada pero aún así como no tiene ningún tipo de habilidad favorable no tiene ni arrollar ni vigilancia ni alcance ni tiene nada que digas oh que útil por cierto esto es igual que un onifante del señor de los anillos podríamos decir bueno el caso es que me parece que es un bicho que para los tiempos bastante grande por cuatro un 4-5 pero al no tener ningún efecto ninguna habilidad positiva ningún efecto especial ni nada no creo yo no recuerdo que esto se llegas a jugar es que no me acordaba de esta carta la verdad no me parece no me parece muy buena uy el druid ermitaño pues esta es una de las mejores cartas de mi historia druid ermitaño no me acordaba de que estaba en el color verde de fortaleza pero claro si claro que está por eso fortaleza es tan buena y por 2 es un 1-1 pero pagas un mana verde lo giras muestras cartas del top del mazo hasta que muestres una tierra básica vale pones esa carta en tu mano y el resto en el cementerio ¿qué significa el druid ermitaño? significa que es una criatura capaz de poner todo tu mazo directamente en el cementerio todo basta con no llevar tierras básicas en tu mazo si no llevas tierras básicas en tu mazo puedes tirar el mazo entero al cementerio y a partir de ahí pues ya hay combos sinergias trucos mil combos que puedes hacer con el druid ermitaño de hecho hace un rato hemos visto una criatura por ejemplo por un ejemplo una criatura que tenía fuerza y resistencia igual al número de criaturas en tu cementerio así que con un druid ermitaño si te tiras tu mazo entero al cementerio y tiras 20 criaturas al cementerio esa criatura que os comentaba tendría fuerza y resistencia 20-20 ganaría de un golpe por ejemplo por poner un ah bueno está baneado en legacy es cierto está baneado en legacy no me acordaba de que estaba baneado en legacy prohibido en legacy cierto el druid ermitaño desde que yo empecé a jugar a magic bueno desde que salió aquí en fortaleza recuerdo que es una criatura que tuvo combos siempre así que bueno todo lo que sea poder tirar un mazo entero al cementerio va a generar posibilidades ya sé que te mueres al siguiente turno cuando tengas que robar cartas te mueres pero poder tirar un cementerio o sea una biblioteca entera al cementerio te genera miles de posibles combos y estrategias y sinergias y lo que sea una de las mejores cartas de la colección de fortaleza seguro no me acordaba de ira hasta que hemos llegado ¿no? Lowland Basilisk claro dice por aquí Liga Premoderno Alicante que en el que en formato premodern el formato premodern es todo aquello que ocurre antes supongo de octava edición ¿no? con el formato antiguo de cartas me imagino que eso es premodern no había tantas sinergias posibles ¿no? todo lo que ocurrió antes de la octava edición octava edición es del 2003 había pocas cartas con las que se podían hacer combos muy locos y entonces ah es entre cuarta y azote ah hasta justo eso justo antes de octava edición salió azote entre cuarta y azote vale sí justo como digo en premoderno no hay tantos combos locos con los que se puede hacer que se pueden hacer con el druid ermitaño y por eso está permitido en ese formato no oficial premoderno no es oficial ¿verdad? en ese formato no oficial de magic y por eso está permitido en premoderno pero en legacy que sí que hay otras cosas mucho más jugosas está prohibido lowland basilix por 3 es un 1-3 que siempre que hace daño una criatura destruye esa criatura al final del combate esto ahora se llama toque mortal ¿vale? este texto aunque no está cambiado ¿vale? podéis verlo que lo han mantenido tal cual está aquí redactado porque no es lo mismo toque mortal que esto pero bueno es muy parecido a lo que hoy en día la habilidad se le mandía toque mortal ¿de acuerdo? por 3 es un 1-3 toque mortal pues muy malo incluso en limitado sería malo mulch esta carta está en estándar ahora ¿no? sí efectivamente el mulch está en estándar actualmente es un conjuro que algo de juego ves siempre en estándar por 2 conjuro muestras 4 cartas en top y pones una de esas cartas una tierra en tu mano de entre ellas y el resto en tu cementerio ¿por qué se juega el mulch? porque es una carta que te garantiza una tierra en la mano porque de 4 cartas te va a salir siempre una tierra y otras 3 cartas que van al cementerio por tanto te genera sinergias con cementerio una carta bastante buena no pierdes carta por el proceso solamente cuesta 2 y es una carta decente como digo además que te busca la tierra que tú bueno te busca te da una de entre 4 cartas y a lo mejor estabas buscando una tierra que te faltaba o algo y te ayuda a buscarla también ¿no? una carta muy buena muy modesta muy muy una carta muy humilde ¿no? únicamente pues un poco lo que hacía antes del choque el choque es una carta mala sí porque por uno rojo hace solo 2 y resulta que es súper jugada pues algo parecido pasa con el mulch Overgrowth por 3 encantar tierra ¿vale? es un aura que encanta una tierra siempre que esa tierra sea girada para generar maná en lugar de generar su maná produce bueno sí genera su maná y además produce otros 2 manás verdes adicionales esto es una locura esta carta es muy buena y sí que vio juego y ha visto juego en mazos de encantamientos durante muchos años en mazos de encantamientos porque este tipo de cartas de coste 3 que encantan tierras suelen decir que la tierra genera 1 maná adicional ¿vale? pero esta genera 2 manás adicionales hace que la tierra de 3 manás es muchísimo y si tienes alguna forma de enderezar la tierra o sinergias de encantamientos esta carta es buena bastante más poderosa de lo que puede parecer a simple vista y bastante jugable ¿no? donde que todas tierras ah vale vale es que el texto está redactado de una forma un poco extraña y lo he leído mal yo he leído todo el rato una tierra pero dice puedes poner pon todas las cartas reveladas de esta manera en tu mano es cierto es que tal como está redactada aquí pon put any of those he pensado pon cualquiera de ellas en tu mano no es cualquiera pon cualesquiera de ellas en tu mano correcto gracias por avisarme chat que no me había dado cuenta había leído mal el texto del mulch no me acordaba es una carta que está en estándar y no me acordaba de que decía cualquier número de tierras en tu mano por tanto incluso más de una carta puedes llegar a robar efectivamente con lo cual es muy buena carta vale primal rage por 2 encantamiento todas las criaturas tienen a rollar malísima carta porque para eso te metes criaturas que tengan a rollar directamente y ya está y las hay de hecho es la habilidad típica del color verde no hace falta darle a cartas que seguramente ya lo tengan además por cierto es simétrico es decir ah no son solamente las que tú controlas no he dicho nada en cualquier caso carta mala provoke provocar por 2 instantáneo enderezas una criatura que tú no controlas y esa criatura bloquea obligatoriamente este turno y robas carta provocar luego fue una palabra clave es decir una habilidad de criaturas las criaturas con provocar provocaban exactamente este efecto hacían que una criatura del oponente bloquease obligatoriamente vale eso es lo que hace la habilidad de provocar y esta carta fue digamos como el preludio esta carta no es buena vale es un buen truco para limitado en limitado sí que es buena carta porque vas a intentar quitarte de en medio alguna criatura del rival y encima robas carta ni siquiera pierdes carta por el camino eso es bastante bueno no pierdes ventaja de cartas sky's road arquer por un mana verde es un 1-1 puedes girarlo y le da a una criatura que vuele le da menos 1-1 hasta el final del turno me parece que es una carta decente contra criaturas voladoras muchas criaturas voladoras aguantan poco aguantan 1 y esto las mata básicamente por 1 tienes un 1-1 que mata criaturas pequeñitas voladoras el problema es que hay pocas criaturas voladoras y que seguramente para llevar esto de banquillo haya otras cosas mejores contra criaturas voladoras pero bueno no está mal la carta es como mínimo como mínimo podríamos decir que es una carta curiosa y cartas peores han visto que esta es gracioso me gusta me gusta aunque sé que no es buena y que seguramente no merezca la pena en absoluto para nada porque hay cosas mejores sky's road troopers por 4 es un 3-3 que los giras dan mana verde habilidad que se considera mana source fuente de mana las fuentes de mana el tipo de carta fuente de mana o tal ya no existen así que ya no pone eso añade un verde pone hoy en día esta carta por 4 es un 3-3 que da mana verde es bastante malo la gracia es un elf falla en hogar por 1 1-1-1 queda verde y ya está spike breeder por 4 es un 0-0 cuando entra en juego entra con 3 contadores o sea por 4 es un 3-3 básicamente puedes pagar 2 y quitar un contador más 1-1-1 para poner un contador más 1-1-1 sobre otra criatura o sea distribuye contadores más 1-1-1 a otras criaturas o puedes poner un token 1-1 al quitar uno de esos contadores es mucho mana para al final mover contadores más 1-1-1 o para poner tokens 1-1 así que la carta no es muy buena es una rara por cierto luego ha habido otros bichos de este estilo otros spikes de estos que sí que han visto hoy sí que han sido buenos pero este en particular no es uno de ellos spike colony por 5 es un 0-0 entra con 4 contadores más 1-1-1 puedes pagar 2 quitar un contador más 1-1-1 de él y poner un contador más 1-1-1 sobre otra criatura lo mismo que decía antes pagar tanto mana para un 4-4 sin habilidades especiales y simplemente para poder mover contadores más 1-1-1 pues no es muy bueno spike feeder este es el bueno este es el que sí que ha visto juego durante muchísimos años está actualmente en modern y en legacy pero yo creo que ya magic ha evolucionado tanto que esta carta ya no se seguirá jugando pero me acuerdo durante muchos años en estándar en el antiguo formato extendido que ya no existe fue una carta muy muy jugada lo jugaba la famosa The Rock uno de los mazos más dominantes de la historia de magic una verde negra agro control digamos midrange y bueno por 3 es un 0-0 entra con 2 contadores más 1-1-1 tiene la misma habilidad que el resto de bichos de estos que puede mover un contador más 1-1 pagando 2 de ella a otra criatura y por cierto Rippling Gofelia gracias por ese follow y puedes remover un contador más 1-1-1 para ganar 2 vidas así que al final la cuestión de esto es que era buena claro dejó de ser buena cuando quitaron el daño a la pila antiguamente tú podías decir con tu 2-2 por 3 de mana es un 2-2 podías bloquear dejar los 2 daños de la criatura ¿de acuerdo? los 2 daños de la criatura los iban a hacer y luego quitar sus contadores para ganar 4 vidas entonces era bloqueador hacía los 2 daños y ganabas 4 vidas pero cuando quitaron el daño a la pila que se llama ya no se podía dejar los 2 daños del spike feeder en la pila para que hiciese el daño a quien estuviese bloqueando y luego sacrificarlo para ganar 4 vidas entonces ahí perdió muchísimo y ya la carta dejó de ser buena ah vale tiene combo con Elliot de mana de vidas infinitas claro iplayed bueno pues Rippling Ophelia nos dice eso que lo juega en commander con Elliot para hacer infinita vida interesante no lo sabía pero no juego ese formato y no sabía que se podía hacer eso spike soldier por 4 es un 0-0 que entra con 3 contadores más 1-1 o sea que es un 3-3 puedes pagar 2 mover un contador más 1-1 a otra criatura y puedes también quitar un contador más 1-1 para que gane más 2-2 hasta el final del turno o sea es un 3-3 y le puedes quedar un contador más 1-1 para que sea un 4-4 vale se queda ya luego como 2-2 una carta que bueno no pasa o sea es más interesante que otros que hemos visto pero no pasa a ser suficientemente bueno Ikeworker por 3-0-0 entra con 2 contadores más 1-1 y este simplemente mueve contadores más 1-1 tan malo como todos los otros que hemos visto excepto el bueno Spined Burn me suena que esto lo han editado en estándar recientemente no la última vez que fue editado fue en M11 hace muchos años de eso pero vamos por 5 son 5-4 de relleno para limitado no es una carta interesante para construidos se buscan criaturas que tengan habilidades buenas y esto es vainilla o sea vainilla perdón vainilla no tiene habilidades tempting licit el licito verde se convierte en encantamiento y la criatura la cual encanta dice que debe ser bloqueada por todas las criaturas que puedan bloquearla ¿de acuerdo? y luego puedes pagar un mana verde para devolver la criatura como digo todos me parecen bastante malos pero en limitado es cierto que sí que son jugables este ciclo de licito de cada color verde and touch por 2 la tierra objetivo se convierte en 2-2 de forma permanente y tiene buyback 3 la puedes devolver a tu mano pagando 3 no me parece buena carta en general es muy costoso convertir tus tierras en criaturas y además al ser criaturas es muy fácil que te las maten es casi mejor convertir en tierras las criaturas del rival para poder matárselas más fácilmente pero nada una carta del montón es una rara mala de esas el dibujo por cierto el dibujo es espectacular es muy bonito y de hecho no parece ni siquiera un dibujo de magic pero bueno que es ballrats gardens por 2 es un encantamiento pagas 2 giras una criatura que tú controlas y ganas 2 vidas habilidad que solamente puedes activar como conjuro pues es una carta mala es como conjuro lo tienes que hacer en tu turno es una forma de ganar vidas super costosa tienes que pagar 2 para jugar este encantamiento 2 más girar una criatura y solo ganas 2 viditas así que al final estás invirtiendo un montón de tiempo de recursos de maná a velocidad de conjuro para ganar 2 4 o 6 vidas por otro lado estás perdiendo la partida vale llegamos al mejor de los muros de esta colección hay uno en cada color y el mejor de todos era este el wall of blossoms el muro de flores por 2 un 0-4 cuando entra en juego robas carta o sea no solamente tienes un bloqueador bastante decente sino que además se intercambia por otra carta porque robas otra carta no has perdido carta en el proceso y tienes un muro que o te lo matan o va a bloquear mucho y aún así tú no has perdido carta por solamente 2 de maná es el más jugado el que más juego ha visto durante muchos años en muchos formatos y es una carta que fue muy pero que muy muy buena o sea me acuerdo que esta es una infrecuente por cierto esta carta es una infrecuente es decir una poco común que durante muchos años valía muchísimo más dinero de lo que suelen valer las poco comunes o infrecuentes porque era una carta muy buscada y muy buena además la jugaba vala de rock la paraja esa tan buena verde-negra que os he dicho que dominó formatos durante muchos años pero muchos muchos años 10 años dominando formatos acidic sliver por 2 es un 2-2 llegamos por cierto a las cartas multicolor las cartas doradas llegamos por cierto a un fragmentado los fragmentados son los slivers una de las tribus más queridas de la historia de este juego por 2 es un 2-2 pagas 2 lo sacrificas y hace 2 puntos de daño a criatura o jugador es una habilidad que ganan todos tus slivers todos tus fragmentados esta habilidad es muy buena porque es 2 daños a cualquier objetivo realmente está cambiado el texto como suele pasar con estas cosas 2 daños a cualquier objetivo y es una habilidad muy buena pero se dará a todos tus slivers a todos tus fragmentados así que bueno por 2 es un 2-2 bastante bueno queridas y odiadas los fragmentados los slivers crystalline sliver el mejor sliver de todos el mejor fragmentado por 2 es un 2-2 los slivers no pueden ser objetivo de hechizos o habilidades entonces ya está el rival ya no puede matártelos con un choque o ya no puede matártelos con un terror o con lo que sea Namtar wishmaster gracias por ese follow bienvenido este es el mejor sliver de todos seguramente el mejor de todos los tiempos no sé si es el mejor de todos los tiempos pero desde luego era la clave de que este mazo fuese jugable porque el problema de los slivers de los fragmentados es que te mataban los fragmentados y ya está y te quedabas con cara de tonto en cambio con este ya no les podían hacer objetivo y era ya el problema a partir de ahí y encima llevaban force of will y cosas de ese estilo para protegerse ¿verdad? la reina de los slivers sería otro de los buenos pero el que les dio el salto de calidad a los slivers fue ese y hibernation sliver por 2-1-2-2 cada sliver tiene pagar dos vidas para devolverlo a tu mano no recuerdo que este fuese especialmente bueno devolverlos a la mano está bien pero hay que pagar dos vidas por cada uno de ellos no es tan interesante aquí está la silver queen esta carta creo que es carísima ¿no? ha sido reeditada nada nada por eso es carísima claro sliver queen pero esta no la vas a jugar es que esta carta no se jugaba porque cuesta 5-1 de cada color eso sí es que claro esta carta era una locura nunca se había visto algo así de este estilo por 5-1-7-7 cuenta como sliver lógicamente porque es un sliver hoy en día está cambiado el texto ya lo sabéis que este tipo de de tipo de criaturas están todos cambiados y es un 7-7 pagando 2 crea un token 1-1 de sliver ¿no? sí crea un sliver de un fragmentado vale pues está es muy muy cara esta carta pero básicamente porque no se ha reeditado nunca el dibujo es sencillamente alucinante el dibujo de Reno Spencer y la carta es tremendamente poderosa para su coste en su tiempo era una locura que hubiese una carta así ¿no? spined sliver por 2 es un 2-2 si es bloqueado bueno todos los slivers que controlas si son bloqueados bueno y los que controlan el rival también todos los slivers en mesa vale todos los fragmentados si son bloqueados ganan más 1-1 por cada criatura que los bloquea hasta el final del turno que no está mal para el tema de bloqueos bastante bueno sí victual sliver por 2 es un 2-2 todos los slivers tienen pagar 2 sacrificarlo para ganar 4 vidas que tampoco está nada mal son muchas vidas por solamente 2 semanas si se va a morir uno pues lo sacrificas y son 4 vidas que son muchas y ya está se acabaron las cartas multicolores joven las multicolores solamente teníamos unos poquitos slivers nada más bullwhip por 4 artefacto pagas 2 lo giras y hace un daño a una criatura y esa criatura ataca obligatoriamente si puede una carta muy muy mala por cierto en estas expansiones no había tierras básicas vale en las expansiones pequeñas del bloque el bloque estaba conformado por 3 colecciones la grande que era tempest y luego las 2 pequeñitas en este caso fortaleza stronghold que es la que estamos viendo hoy y la que veremos en el siguiente vídeo la semana que viene sería éxodo las pequeñas no tenían tierras básicas porque no se consideran colecciones auto jugables no se consideran que fuesen suficientemente grandes como van a ser jugadas y no les metían tierras pero la primera sí porque la primera tenía muchas cartas 350 cartas y sí que era auto jugable por sí misma se podía jugar y luego se complementaba con estas mini expansiones carta muy mala por cierto el bullwhip ahora que he explicado todo eso porque pagar 4 y 2 6 para hacer un daño a una criatura es terrible malísima bueno uno de los mejores artefactos de la historia en snaring bridge el puente engañoso por 3 artefacto las criaturas con fuerza mayor que el número de cartas en tu mano no pueden atacar es decir si tengo 0 cartas en mano ninguna criatura puede atacar básicamente sería eso que asco le tengo a este cacharro yo también me he sentido muy frustrado en muchas ocasiones contra el puente engañoso también he jugado puente engañoso en alguna ocasión pero basta con que tú juegues puente engañoso te quedes sin cartas en mano y el rival ya no te puede atacar es un artefacto muy pero que muy bueno muy molesto de base de banquillo se ha jugado durante muchísimos años de hecho seguro que a día de hoy se sigue jugando en modem o en legacy se sigue jugando de banquillo de base es posible que algún mazo lo juegue también alguna copia de esto no me sorprendería que me dijese que sí pero de banquillo seguro que se sigue jugando el puente engañoso Hearthstone no me fastidies no me acordaba de esta carta el Hearthstone ay que gracioso bueno por 3 es un artefacto el coste de cada criatura el coste de activación de las habilidades de las criaturas se reduce en 1 tanto de las criaturas del rival como de las tuyas y ese coste no puede reducirse por debajo de 1 esta carta no recuerdo haberla visto nunca jugar pero seguro que posibilita algún combo por el mero hecho de reducir el coste en 1 costes de activación de criaturas que tienen coste lo reducía en 1 sin poder ponerse por debajo de 1 creo que es una carta buena no sé si alguna vez ha visto juego pero es la típica que te apuntas esta me la apunto para el futuro para un combo de criaturas con habilidades porque suele haber criaturas que pueden aprovechar mucho este Hearthstone Horn of Grit esta carta es buenísima y me acuerdo que tuve yo un mazo tuve una Turbolan a principios de los 2000 no se engañe sería 2003 2004 algo así de ese estilo y tenía 4 hornos de la codicia creo que si no no cuernos de la codicia Horn of Grit cuerno de la codicia en español y ya 4 cuernos de la codicia porque era un mazo de tierras dice artefacto de coste 3 siempre que un jugador juega una tierra ese jugador robe una carta entonces el mazo que yo jugaba era una Turbolan era un mazo de tierras era un mazo capaz de jugar varias tierras por turno devolverlas a la mano volver a jugarlas y al final robabas un montón de cartas gracias al cuerno de la codicia esta carta es muy buena en mazos de tierras orientados a tierras y de hecho en esta colección hemos visto alguna carta orientada a a poder jugar muchas tierras en un turno o relacionado con tierras o lo que sea muy bueno ese cuerno de la codicia ese Horn of the Green me voy a decir bien Horn of Grit eso es es que la siguiente carta se parecía Hornet Cannon y me ha hecho equivocarme por 4 artefacto pagas 3 lo giras y pones un token de artefacto 1-1 volador con prisa pero al final del turno se muere o sea que estás pagando 4 más 3 para un no vuela que va a atacar una vez y luego se va a morir creo que si el 1-1 se quedase en mesa vale aún así la carta seguiría siendo mala pero es que ni siquiera se queda en mesa Jinxed Ring por 2 siempre que una carta va a un cementerio desde el juego te hace un punto de daño vale o sea el Jinxed Ring es una carta que te va a matar de acuerdo que es lo que pasa que puedes sacrificar una criatura para dárselo al rival todas las cartas que tienen la palabra Jinxed en el título o bueno a las que me vienen a la mente al menos ahora mismo en Magic se las puedes dar al rival de alguna manera y lo que hacían era daño al jugador de acuerdo entonces Jinxed Ring lo juegas en el segundo turno por ejemplo vale por 2 de mana y si sacrificas una criatura se lo das al rival y entonces siempre que cualquier carta vaya al cementerio del rival va a recibir un daño hasta que él tenga una criatura que pueda sacrificar para que gane yo el control del Jinxed Ring esta carta es bastante buena yo no recuerdo haberla visto jugar nunca no sé si hay algún mazo que la haya utilizado o jugado lo que sea pero al menos contra mazos que no llevan criaturas me parece bastante buena esta carta y ya digo que los Jinxeds que ha habido hacen siempre cosas de este estilo y que han sido algunos de ellos buenos en estándar ah vale me estaba olvidando de que en esta colección tenemos una de las mejores cartas de la historia uno de los mejores artefactos de la historia fue el el sexto Mox sacaron con el nacimiento de Magic 5 Moxes uno por cada color que eran artefactos de coste 0 que daban maná del color que fuese el Mox azul daba maná azul el Mox verde daba maná verde y claro eran las mejores cartas de la historia del juego porque no contaban como tierra es decir tú podías hacer tierra de primer turno y además Mox verde por ejemplo y tenías dos manás en el primer turno y eso es una burrada pues el Mox Diamond fue el sexto Mox digamos que se sacó en la historia de Magic y hacía lo mismo solo que era mejor en algunos sentidos y peor en otros primero daba maná de cualquier color o sea era mejor que cualquier Mox en este sentido pero tenía una pega cuando entraba en juego tenías que descartar una tierra de tu mano y si no el Mox se moría ¿de acuerdo? pero vamos básicamente te aceleraba un turno te daba un mana extra y es una de las mejores cartas de la historia del juego y seguramente un Mox Diamante ahora será calísimo ¿no? una joya una auténtica delicia una gozada de carta una cartaza tremenda el Mox Diamante de las mejores cartas de la historia de este juego Portkulis este nombre es maravilloso Port 4 artefactos siempre que una criatura entra en juego si hay dos o más criaturas en juego adicionales dejas esa criatura aparte si Portkulis deja el juego pon la criatura en juego bajo el control de su propietario básicamente el Portkulis lo que hace es imposibilitar que haya más de dos criaturas en juego y si se juega alguna criatura adicional se queda exiliada el texto actual es distinto lógicamente porque este texto es terrible ¿vale? yo lo estaba leyendo tal cual pero podemos leerlo de la siguiente manera para que se para que se entienda mejor vamos a verlo así siempre que una criatura entra en juego si hay otras dos criaturas o más en juego exilias exilias decha criatura ¿vale? devolves esa criatura al juego siempre que el Portkulis deje el juego ¿vale? bueno sí tampoco es mucho más básicamente es limitar el número de criaturas en juego a dos yo creo que esta carta es buena y sí que ha visto juego me son a mí mazos que la han aprovechado y han abusado de ella shifting wall por x es un 0-0 muro es decir tiene la habilidad de defensor hoy en día no puede atacar y entra en juego con x contadores más uno más uno o sea que si pagas 8 tienes un 8-8 si pagas 6 tienes un 6-6 pero como es un muro y no puede atacar pues bueno al final tampoco es una carta que sea muy buena ni demasiado interesante Sword of the Chosen por dos artefacto legendario lo giras y da más 2-2 a una criatura legendaria objetivo hoy en día dice criatura legendaria objetivo dice la palabra criatura porque aquí no lo pone porque en aquellos tiempos sí que había tierras legendarias ¿verdad? pero bueno se da por hecho se da por hecho que se referían siempre a criaturas porque las tigras no pueden ganar por resistencia sencillamente esta carta no es mala del todo es una especie de es una espada es una especie de equipo ¿vale? es casi como parecido a un equipo podríamos decir es una carta medio que realmente no es demasiado buena ¿eh? Ballrats Laboratory por 5 artefacto siempre que entra en juego o sea mejor dicho cuando entra en juego no bueno el texto correctamente es esto As Ballrats Laboratory enters the battlefield es decir ¿cómo se pone en español este texto? no es cuando entra en juego eliges un tipo de criatura eliges un color y un tipo de criatura bueno da igual eliges un color y un tipo de criatura cuando entra en juego ya está ah sí 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 As bueno sí no sé por qué me he rayado sí es cuando Ballrats Laboratory entra en juego eliges un color y un tipo de criatura pagas 5 lo giras y pones un token 2-2 con ese tipo y ese color pagar 10 de mana por un 2-2 me parece un poquito caro y un poquito malo sí sí es que no sé por qué me he empezado a rayar y he empezado a pensar que estaba poniendo aquí cuando lanzas el hechizo entonces es súper fácil ¿vale? última carta de la colección Ballrats Stronghold la fortaleza de Ballrats y esta carta es muy buena y he visto mucho juego durante muchos años precisamente en el mazo de rock que he venido comentando en otras ocasiones antes es una tierra que da mana incolor tiene un dibujo alucinante por cierto pero tiene una habilidad única en aquellos tiempos y es por 2 lo giras y pones una criatura del cementerio en el top de tu mazo por tanto podías convertir digamos en mazos de criaturas con muchas habilidades útiles o cosas que pudiesen ser interesantes podías elegir qué criatura poner en el top de tu mazo y rejugarla una y otra vez todos los turnos digamos con este Ballrats Stronghold esta fortaleza de Ball y con esto terminamos el análisis de fortaleza yo tenía mejores recuerdos en la colección la verdad es que cada uno de los colores han sido bastante flojetes salvo el muro de cada color y alguna cartita más muy flojetes el multicolor está bien por los slivers los fragmentados las cartas de artefactos sí que hay algunos artefactos históricamente buenísimos un par de tierras también muy buenas realmente en esta colección pero en general la colección es peor de lo que yo recordaba en general como digo así que aquí tenemos el análisis de fortaleza Stronghold el marzo de 1998 el lunes que viene estaremos aquí en directo analizando Éxodo Éxodus la tercera colección del bloque de tempestad que cerrará el bloque y que salió en junio de 1998 de hecho pero ahora no ¡Gracias por ver el video!